apagar el audio, muy importante apagar el audio 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 Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la edición número 70 de Domingos con Juan G. Cía, 70 ya. ¡Olé! Hoy para hablar sin duda de una de las casas de software más representativas de software de los 8 y 16 bits de los 80 y 90. ¡Océano! Un verdadero océano de diversión. Y sin duda una de las casas que más licencia obtuvo, tanto de películas, como de series de TV, recreativas. Empezaremos por orden cronológico. Veremos algunos recortes de prensa, alguna foto del equipo de Ocean, de los primeros. Y después pasaremos, como digo, por orden cronológico, empezando por Spectrum y terminando en Amigas. Van a ser las dos plataformas que veremos hoy, ya que como sabéis, el lunes comodoriano, quién sabe si mañana veremos la de Comodores 64. Bienvenidos, muchas gracias. Esto comienza Domingos con Juan G. Cía y hoy también con Cía. Así que, muchas gracias y empezamos. Un minutito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas amigos y bienvenidos al Domingo con Juan G. Cía número 70. Número 70 ya de Domingo con Juan G. Cía, donde vamos a ver, a ver si me aclaro, que hoy tengo mogollón aquí de cosas, donde vamos a hablar, como digo, de la compañía Ocean. Para ello hoy me acompañan don Antonio Jurado, Carlos Blanza y el amigo Fernando Sevilla. Muy buenas noches, don Antonio, una de tus compañías favoritas, sin duda. Muy buenas noches, José y amigo. Y tanto que es una de tus compañías favoritas. Sin duda, una de tus compañías favoritas y además, tanto en Spectrum, Comodores, como en otros sistemas, ¿verdad? Porque recordemos que aquí ha habido juegos de Ocean para Spectrum, Amstrad, MSX, Comodores 64, PC, NES, Super Nintendo, en fin. Que ha habido bastante, ha habido bastantes plataformas que se han beneficiado de esta compañía, sin duda, ¿verdad? Por otro lado, Carlos Blanza, un jugón de los jugones. Carlos, muy buenas noches, bienvenido, un placer tenerte aquí de nuevo. Hola, buenas noches, Juan, aquí estamos. Para ti Ocean significó, supongo, al igual que para mí al principio, más Spectrum que otra cosa, ¿verdad? En Spectrum no estaba muy seguro, porque antes yo no conocía muy bien las compañías. Pero sobre todo en Amiga ya es cuando ya la empecé a conocer bien Ocean, y los dos primeros juegos que compré fueron de Ocean. ¿Qué fueron en este caso? El Cabal y el Robocop compré, los dos primeros. Menudo par, ¿eh? Sí, muy buenos. Pues muchas gracias por estar aquí, y también dar paso al amigo Fernando Sevilla, que lo conocí a través de don Antonio Jurado. Fernando, muchísimas gracias y bienvenido. De nada, hombre, y gracias por haberme invitado. Nada, un placer que estéis por aquí. Te pregunto igual que a los compañeros, ¿para ti Ocean es sinónimo de qué? ¿De calidad, de buenos juegos, de qué? ¿De recuerdos? Sí, de todo. Sobre todo calidad en Amiga, algunos juegazos y unas conversiones estupendas. Como el pan, el toki, son inmejorables. Sí, señor. Y grandes juegos también que tuvo para los 8 bits, ¿eh? Ya como digo, y solo veremos los de Spectrum, y ya digo que más adelante veremos otro. Porque es imposible en un programa de 2-3 horas abarcar el catálogo entero de esta compañía o hablar con ella en profundidad. Así que simplemente veremos algunas cosillas y poco más. Bueno, pues antes de empezar, como se suele decir, a darle aquí al tajo, pues si os parece voy a saludar a la gente que ya nos acompaña, que han venido unos poco esta tarde. Como están, des alemán, el desván de los videojuegos, Ignacio Vago, José Med, Javier Vivanco, Fernando Collazo, de The Brasil, un saludo enorme, Flunkel Sinvergüenza, Oscar Gui, José Luis Sánchez, Jed Bell, ¿Quién más tenemos por aquí? Playtower, Miguel Cobo, que a su pregunta ya le digo que no. ¿Quién más? Alfonso Ledesma, John Chica, el amigo Juan de 3050, enorme el abrazo. Aquí Uri Sam, MSX Lam, ¿quién más tenemos por ahí? Falken, José Barros, Marcos As, Haplo Reto, Jon Abad, en fin, muchísima gente como Canseco, Demon Video Game, también un saludo enorme. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, muchísima, muchísima. El chaval muy rápido, como siempre. Avis, bien, buenas tardes, Camillete, y bueno, Jesús M., Elric, Fernando Sevilla, en fin, pues a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Y bueno, una compañía que nace en Reino Unido, nace en Manchester, ahora ya por los años 83-84, y que fue fundada, como podéis buscar por ahí, pues yo tampoco soy, yo me he tenido que buscar la vida para informar de según qué cosa, fue fundada por David Barr y John Butch. Después se fue uniendo más gente, y contamos un poquito, no sé si Fernando o Antonio me podéis decir algo al respecto, porque se habla mucho de Océan, pero también Océan e Imagine van de la mano, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí, sí. Sí, cualquiera de los dos. Antonio, empieza. Sí, yo, muchos juegos de Imagine me pensaba que eran atrofeados, porque... Estaban muy reaccionados, ¿no? Sobre los juegos como Cabal y todo. Yo creo que al final, que para un Imagine y al final Océan compró, digamos, la compañía, creo. Sí, yo también, yo creo, bueno, que sí, que la compró y... Pero iba muy, muy también de la mano. Yo también me pasaba igual que a ti, que a mí los juegos de Imagine me creía que eran de Océan. Bueno, creo que fue tirando un poquito Wikipedia, ¿no? Que fue a finales del 84, cuando Océan adquiere su anterior rival en Liverpool, la difunta sonora de Software Imagine. Y se centra en la de desarrollo y distribución de su juego, ¿no? Según leemos por ahí. Pero bueno, una casa, como he dicho al principio, en la previa, que se caracterizaba enormemente por la cantidad de licencias, no solo cinematográficas, sino también de recreativas, programas de televisión y películas, ¿eh? Sí. Sobre todo de recreativas, porque... A final, los juegos de title, de casco, de todo, era increíble. Sí, sí, Océan se lo... Océan se acaba de todo, de todo, de todo. Sí, de hecho, los primeros años, que son los que vamos a ver a partir del 83 en Spectrum, lo que nos daremos cuenta también es que había un pelín de... Voy a llamarla así, un pelín de... No sé si decir de poca vergüenza, pero salía Océan plagiando o versionando recreativas sin licencia hasta que después supongo que se las iría comprando, ¿no? Como el misil de Coman, el Space Panic, sacó una versión de Diggerman, también sacó una versión del Cuber ahí, un poquito clandestina, en fin, un poquito de todo. Pero sin duda, cuando hablamos de Océan, nos vienen a la mente, pues eso, ¿no? Películas, ¿no? O Platón, los intocables, Robocop, Batman, recreativas como Toki, como Pang, en fin. Combat School, que lo estamos viendo ahí, en este reportaje que estamos viendo en pantalla de Micro Hobby, en fin, montones de titulazos, ¿no? En definitiva. El Akanon, Macbeth, Macbeth, Macbeth. Sin duda. Bueno, pues si os parece, vamos a ver, antes de seguir, vamos a ver si os parece algunas... Vamos a ver algunas fotos de quiénes eran estos señores y fotos que tengo algunas que os van a resultar bastante curiosas, ¿no? Bien, vamos a ver si logro yo... A ver, sí, lo pongo aquí y sacamos aquí la foto. Bueno, estamos viendo ahí la sede de Océan, en Manchester, donde se fundó, ya lo estoy viendo ahí, allá por el 83 y el 84. Fijaros, esta captura que estamos viendo ahora no es ni más ni menos que... Que tuvo también, increíblemente, Océan Software también tuvo incursiones en la televisión en forma de anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que en la época tener repercusión a nivel, a estos niveles, no solo de prensa, sino también en televisión, era una verdadera pasada, ¿no? Este que tenemos aquí es Paul Owens, uno de los programadores. Simon Butler, el que tenemos ahora en pantalla. Y estos dos que tenemos aquí, pues son David Bohr y John Woods, los fundadores, ¿no? Mira qué contentos estaban de decir, nos vamos a hartar, gana billete, nos vamos a hartar, gana billete. Que la verdad es que se hartaron de gana billete, pero también era, sin duda, fruto del trabajo bien hecho, ¿no? Que estos dos formaran lo que formaran una compañía increíble. Aquí tenemos Gary Bracey, con las bolas del Madballs, que ese juego no lo conozco ya, ¿habéis jugado vosotros al Madballs? No me suena, ¿no? A mí no me suena tampoco, a mí de así de bolas me sonaría Wizzball, pero no Madballs, es curioso, ¿eh? Estamos viendo aquí al Simber, y fijaros, esta captura que estamos viendo ahora no tiene desperdicio. Y se trata de Gary Bracey con Dally Thompson enseñándole cómo iba a ser su juego un Commodore Amiga. Que sacó un juego Ocean de Dally Thompson para Commodore Amiga. Y ahí lo tenéis al atleta, junto al programador, y mirando la pantalla dice, mira, mira, a qué te parece, a qué te parece. Y el otro ahí que no sabe ni cómo coger el ratón, básicamente, apenas sabe coger el ratón. Aprovecho para hacer una nave David Ocrum, Nanshoff, 8B Diversión, Coquemad, los que vayan entrando, buenas noches chicos. Esta foto no tiene desperdicio ninguno, el colega ahí diciéndole, mira, mira, mira qué fuerte te ve. Y después van a venir los piratas y te van a hacer un crack y te van a poner todo infinito. La verdad es que esta foto es una pasada. Bueno, aquí tenemos a estos dos, después de a Gracie Bracey y K. Chewin. Supongo que después de decir, ya hemos terminado el juego, bien. Aquí tenéis de nuevo a Gary Bracey recibiendo un premio, no sé qué premio sería. Un saludo a Raúl Pedroso, que nos ve desde Huelva, pues un saludo enorme. Este que tenéis aquí también hizo un trabajo enorme, ¿no? También hizo un trabajo enorme en Outend, en Imaging, como fue ya tristemente desaparecido Jonathan Smith, también conocido como Hoffa, autor de Cobra, entre otros, ¿verdad? Es una pena, esta es la foto más reciente que tenemos de él. La verdad es que una lástima la pérdida de este tipo, pero bueno. Aquí tenéis a John Rittman, Bernie Durmont y Chris Clerk, ¿verdad? Que cuando muchas veces cargamos el Match Day, nos ponemos John Rittman y Chris Clerk. Pues mira, ahí lo tenemos con una foto al fondo de Match Day, tomándose un algo, burbujeante, refresquito, ¿eh? Ahí, como diciendo, vamos a vender como churro un juego de fútbol. Vamos a vender como churro un juego de fútbol. Y aquí lo tenéis a los dos, ¿no? John Rittman y Chris Clerk. Estos son los responsables de Match Day, entre otros. John Rittman después también creo que participó en Heat Over Hills, también participó en Batman, ¿verdad? Sí, dos pelotazos, te puedo... Madre mía. Por ahí nos comenta Union, Oscar, muy buenas tardes, que en 8 bits, Ocean es calidad, sí señor. 8 bits, en 8 bits... Y en 16 también, ¿eh, Oscar? En 16 también. En 16 también. Por ahí veo que también está Nofreak, muy buenas tardes, amigo. Y este que tenéis aquí es una entrevista que le hicieron a Mark Jones. Cuando dice aquí, combinando los negocios con el placer. Y dice que Mark cambió o convirtió su hobby en una carrera, ¿no? Y eso era algo muy... Lo que no sé es qué equipo tiene aquí el Simber. Dice Mark Jones al control de su computadora. Pero no sé, veo ahí ranuras de slots o bahías de 5 ¼, supongo que sería un PC donde estaría ahí el tipo programando. Lo vais a ver ahora enseguida. Ahí tenéis la entrevista. Y bueno, ya estará la foto de inicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vista la foto, voy a volver a poner los PDFs. Que hay algunos bastante curiosos. Por ejemplo, este te sé que te va a gustar mucho, Antonio, porque este es... Este es la familia de cartuchos que había, ¿no? Donde se habla de los cartuchos como... Lo primero que vemos es el cartucho de Batman para Commodore 64. Y aquí nos teníamos en este libreto, aparte de una lista de programas, por qué jugar con cartuchos. La familia de cartuchos para Commodore 64 y lo que estaba por venir, ¿no? Supongo que lo que estaba por venir serían la Game Boy y todo este tipo de otros sistemas menos... La penetración que tuvo Ocean en consolas portátiles o simapuras en NES, ¿no? Sé que hubo títulos, pero no lo sé. Ocean fue quien distribuyó la... Ay, no, nada, nada. Iba a decir una pagada. Pues ya estoy viendo aquí este libreto de la propia Ocean, donde se habla de Navisils, se habla de Special Criminal Investigation, el Chase HQ, Robocop, Robocop 2, Shadow of the Beast. O sea que aquí ya el futuro estaba aquí, ¿no? En los cartuchos. O sea, no, lo iba a decir bien, distribuyó... O plan I for la versión del salgo de Beas para Commodore en la I for 12A. Y salió muy bien, ¿eh? Salió... Bien, lo que vamos a ver... Dime, dime, no, no os quiero interrumpir. Vosotros decís lo que sea, yo me callo. Mira que ahí se ve la captura del salgo de Beas de Commodore, por ahí. Así es. Ahora estamos viendo imágenes del catálogo de la propia Ocean, Arcade Action, del año 1987, donde lo primero que nos encontrábamos... Muy buenas, Beck McMahon, Agan Maxwell, un saludo. Lo primero que nos ponían era el Combat School. ¡Oh, qué maravilla! Que por cierto, ya que estamos aquí bastante gente, os animo a que intentáramos entre todo adivinar la captura que ponía en el catálogo de cada juego de dónde viene, ¿no? Porque, evidentemente, eso sería para dar de comer aparte, ¿no? De dónde vienen las capturas de cada juego. Eso sí, los engañaban también como todas, ¿no? Con las capturas de los juegos, de verdad. Sobre todo los 8 bits. Sí, sí. Una vez, normal. Un saludo. Un saludo para LoreFPS, Fabián. Muy buenas tardes, noche. Aquí tenéis, concepto original. El MadBals, que insisto, yo este juego no lo conozco, este MadBals. Así que, sin duda, pero me hace mucha gracia lo que pone aquí abajo, ¿no? MadBals, Micromanía. Dice, Just look who's featured in the craziest game on Earth. Y dice, Dust Brain, Freaky Fullback, Fist Face, Slobulus y Scream and Memmy. No sé qué... Y mucho, mucho más. O sea, el Lóbulus ya salió por aquí en algunos juegos, ¿no? Seguro que ya más de uno ya sabe de dónde le viene el nombre. Simplemente la hizo por el nombre, sí. Pues sí. Yo no sé si él conocerá este juego tampoco, ¿eh? Pero igual sí, igual lo jugó en su infancia y tal. Bien, vamos a pasar al siguiente. Platoon. Un juego que a mí, la verdad, es que nunca me... No sé. A mí este Platoon nunca... La captura, como no, ¿eh? La captura, suena. ¿La captura, cuál, del anterior? Sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Pues como digo, aquí estamos viendo este Platoon. Creo que fue la primera película. Si no me equivoco, la primera película que licenciaron. No sé exactamente la película de qué año es. Pero por el copyright que pone aquí, Orion Pictures, Orion Pictures del 86, pues igual esta fue la primera gran licencia de película que se llevaron, ¿no? El gato al agua, esta gente, ¿no? Sí, la película del 86, sí. Por ahí nos dice Bernando Rodríguez, muy buenas tardes, Combat School, una gran conversión cuando aprendías a jugar. Bueno, más que aprender a jugar es cuando te ponías con brazaco de hierro y le metías ahí, a aquello le metías ahí esto para casco porro, ¿no? Ahora, el siguiente juego que también me parece sencillamente delicioso, el Where Times to the Steel. Que a mucha gente como a mí nos recuerda, sin lugar a dudas, al Great Escape. Sí, sí. ¡Fua! Tenía un motor de firmación muy similar, ¿eh? ¿Qué decir, Juange? Ya le grabé, sí. ¡Oh! ¡Qué vida! ¡Maravilla! Juange, está Kiko esperándonos ahí para ser más metido. Vale, muy bien. Pues enseguida, cuando termine con este PDF, lo metemos aquí, el amigo Kiko, de Amicom. ¿Dónde es este PDF? Bueno, vamos a intentar hacerlo ya y que comente el PDF con nosotros. Vamos a ver. A ver, si está por aquí, las cosas del directo. Bien, voy a intentar que entre Kiko aquí, decirle que tiene que entrar sin cámara, evidentemente. Ya lo sabes, amigo Kiko, sin cámara. Este juego que no ha salido en Amiga, ahora ha salido. Ha sacado la versión de Atari para Amiga. Ajá. Del buen... es tu estilo. Qué bueno. Sí, es el mismo gráfico y lo han portado. El de Atari, Amiga. Muy buenas tardes. Hombre, Kiko, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Muy buenas a todos. Gracias. Pues nada, Kiko. Aquí estamos viendo el catálogo de los años 1987 de la compañía Ocean, que no sé yo si aparte de las recreativas conoces algo más de su catálogo de juegos. Sí, bueno, en consolas y tal. Ah, mira, es interesante porque en consolas donde ando yo más perdido, completamente perdido, de hecho. Bueno, yo conozco poquito, pero vamos, yo sé que es una compañía que hicieron también juegos para consolas. Pero vamos, que para mí la compañía Ocean es una de las mejores junto al Team 17. Ajá. Para Comodora Amiga, para consolas y en general, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya se ha incorporado también Amiga MSX Lab. Muy buenas tardes, Jaime. Estamos viendo el Taipan. Este no lo jugué yo en ninguna plataforma. El Taipan no es, para mí, de mis preferidos en absoluto. No sé yo vosotros si tuvisteis alguna experiencia con este juego. Sí, este yo lo tenía yo en MSX. Pero tampoco jugaba mucho. Juegos un poco... Son raros. Los juegos de 8... Habían juegos de 8 bits que eran muy raros. La jugabilidad era muy rara. Por eso es lo que tenías que hacer. Ahí te ponían el muñequito y... Búscate la vida. Mira, te comenta ahí... Saludos a Miguel Merquinieto. Comenta ahí, Damián Orozco, que el Taipan MSX era un juegazo. Sí, sí, era muy bueno. Bueno, el clásico Wizzball, el que tenemos aquí. Que este sí que estaba bien para Comodoro 64. Está bastante bien. Y habéis preguntado antes que de dónde viene la música de intro de los domingos y de otros programas. Pues viene de un chismos de esta canción de Wizzball. Que si alguien quiere, pues que contacte conmigo por Twitter y le pregunto cómo se puede hacer con ella. O se la paso directamente, ¿vale? Muy buenas noches, Superman. Pues este Wizzball, a este sí le habréis dado, ¿verdad? En Comodoro 64. ¿Verdad, Antonio? Sí, sí. Buah, es buenísimo. Este es maravilloso. Me ha pasado. Yo no le he jugado a este. No, pues en Comodoro 64 no te iba a gustar. Te iba a gustar. Sí, sí. El siguiente juego que tenemos aquí es el Flashpoint, que este yo tampoco lo he jugado nunca. Este Flashpoint, de hecho no sé ni para qué plataformas podrá estar. De hecho no sé ni si saldría, porque veis que aquí en esta especie de libreto propio de Ocean que estamos viendo no venía. En este Flashpoint no venía ninguna captura. Así que no sé yo si es que salió, llegó a salir o no. Tendría que mirarlo, no tengo ni la más remota idea. O sea, veo que a Claudio y a Flunky el Wizzball no es de su favorito. Y aquí tenéis dentro, para que os fijéis dentro del catálogo del 87 de Ocean, veis que aquí pasamos ahora a una sección que pone Imagine, The Name of the Game. O sea, que dentro del catálogo de Ocean, pasamos ahora con los juegos de Imagine. El primero era el Renegade. Menuda maravilla, ¿eh? Ahí tenéis la captura de este Renegade que no sé yo de dónde viene, porque es como si lo hubieran dibujado a mano. Ahora la veréis vosotros enseguida cuando os llegue la señal, pero... Sin duda, Renegade, de lo grande, ¿eh? Bueno, hay que decirle Grisor. Madre mía. Oh. Qué juegazo. Sí, un juegazo. Oh, qué hecho de menos en amiga. Sí, es verdad. Nunca me lo había planteado, pero es verdad que no salió. Dice Flunky que el Flashpoint sí que salió. Vaya, pues gracias. Pero cree que no llegó a España. Muy bien. Bien, pues seguimos con Front de Arcade. Una tigresa como era Athena. Un juego que a mí nunca me gustó. Eso también os lo digo. Lo intenté, ¿eh? Lo intenté en Spectrum, pero... Pero nunca me llegó... Nunca me llegó a decir nada, ¿eh? Este... Este Athena. No sé a vosotros. Ni la recreativa tampoco. Si es que esto viene de recreativa, pues tampoco lo conozco, ¿eh? Para nada. 15T acaba de entrar también. Muy buenas noches, amigo. Un saludo. Bueno, fijaros que aquí bajo el sello Imagine también se habla de Freddy Harvest. Sí, algunos juegos se distribu... O sea, algunos juegos españoles Oceán los distribuyó fuera, como este Freddy Harvest o el Ingrid Butragueño. Ingrid Butragueño, sí, señor. Bueno, otro pedazo de clásico, como no podía ser de otra manera, el Rasta. Tiene grandes versiones para 8 y 16 bits. Grandísimas, sí, sí. Otra versión que echo de menos la amiga. El Fantis, otro juego de Dynamic distribuido por Oceán. Oh, bueno. Sí que tenía. Dice por ahí, Flunky coincidirá mucho conmigo que Athena es el peor juego que ha visto jamás. No le gusta nada, nada, nada. Mira, a mí tampoco me gusta, tío. Mira, a mí tampoco me gusta. Bueno, y estamos viendo aquí al final... Qué pedazo de portadas, ¿eh? Por eso... Sí, 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 las portadas son... Sí, son impresionantes. Y fijaros que dice Coming Soon, o lo que estaba por venir, pues era el Psycho Soldier, el Basket Master, el Quantum, el Echo, el Navi Moves, el Match Day 2. O sea, estamos hablando de un catálogo del 87. Y aquí tenéis la disponibilidad de los juegos para las distintas plataformas. Spectrum, Comodores, Amstrad, Atari 7 y Amiga. Y, oh, no veo MSX, curioso. Seguro que alguno de estos juegos estaba para MSX y no lo han puesto, ¿eh? O no, o es que no estaba ninguno. Es que en Inglaterra, MSX 0, yo creo que es. Sí. Sí. Pero bueno, se han sacado a alguno. En España ya salió lo que hacían el port Spectrum. Bien, vamos a echarle un ojo al catálogo de 1990 antes de empezar a jugar a los jueguecillos de Spectrum. Lo primero que tenemos es el Robocop 2, que insisto, yo no sé de dónde vienen esas capturas, pero es que son sencillamente una verdadera pasada. Las capturas que nos pone aquí de Robocop 2 son increíbles. Aquí va de película la cosa, porque de Robocop 2 pasaríamos a desafío total. Donde tenemos ahí una foto del choache. Y una captura de pantalla, que eso tiene pinta de que si será de Amiga o de Atari ST. Muy buenas, Edu1980, un saludo. Chase HQ. El 2. Billy The Kid. Este tampoco lo jugué yo en mi vida. No sé para qué plataforma saldrías, pero este Billy The Kid no lo conozco. Es esta en Amiga. ¿Sí? Sí. Bueno. El Plotting, sí, este sí lo jugué. Este era conversión de recreativa, si no recuerdo mal, que era así tipo puzzle, donde teníamos que echar una ficha. Este lo jugué yo en Amiga, creo, de hecho. El Plotting. Sí, también. Y volviendo de lo de antes, Juanje. Sí. El Match Die 2, que pone ahí que no sale nada de MSX. Es esta en MSX. Eso lo tenía yo, original, en MSX. O sea, no sé por qué no salía. El caso es que, como vemos, se han obviado poner en ningún... O sea, no han puesto directamente la casilla de MSX. Y, como digo, seguramente, seguramente habría bastantes títulos de MSX. Bueno, una película que yo sé que a Antonio le encanta, el Night Bread, Razas de Noche. Oh, me encanta. Mi favorita. Que, de hecho, para Comodora Amiga salieron dos juegos. El arcade y la... creo que la aventura, ¿no? Creo que salieron dos. Bueno, el Navi Sins, que tenemos ahí la cara de Charlie Sheen. De los juegos favoritos también. Este sí que... Este lo tiene esto en cartucho, ¿no, Antonio? Para Comodora 64. En cartucho, sí, sí. Bien. El PANG. ¿Qué decir del PANG? Otra puta maravilla. Una maravilla. Una maravilla esto. Una maravilla, el PANG. Fijaros que con el PANG, ahora cuando lo veáis, no se comieron el coco en exceso con la carátula, ¿eh? O sea, pusieron ahí PANG rápidamente y... Y alguien en Montepío. Este juego le hicieron representando a los franceses, ¿no? Océan France y a otras... Sí, Océan France. Sí, eso es verdad, que Océan tenía una división en Francia que se llamaba Océan France, que fue responsable también de algunos títulos, ¿no? ¿Qué era lo que diferenciaba a esa división del resto? ¿Era una división que estaba implementada en Europa y que se encargaba de hacer títulos para el mercado europeo o es que simplemente diversificaron el trabajo? Hacían las conversiones recreativas en Amiga. Ajá. Sacaron el Toki, el PANG, bueno, el Snow Bros que se quedó ahí... Que no salió comercial, pero al final salió, el Liquid Key... Se sacaban las conversiones. El PANG sí que salió con carátula bien en el juego de Amiga, ¿eh? Vamos, en la caja. En la caja, sí, ¿no? Sí, sí que salió. Pero bueno, como este catálogo es del 90, pues igual no le daría tiempo a hacerlo. De hecho, el PANG de Amiga, ¿de qué año es? A ver que lo tengo yo por aquí. Es del 90. Del 90, sí, sí. Yo tengo aquí el juego original y tiene carátula bien... Bien puesto. El NAR, como estáis viendo ahí, directamente de la recreativa, no está mal la conversión de Amiga, no está mal. Lo que pasa es que era la primera máquina recreativa de 32 bits en usar una placa con un microprocesado de 32 bits y eso se notaba. Se notaba en el sonido, se notaba... Yo tuve la suerte de poder jugar a esto en recreativo y era una barbaridad. Después otro juego, el Epic, era un juego así como de nave, bastante... Creo que este eran tres o cuatro disquetes en Comodoro Amiga. Sí, era un tipo así, simulador espacial. El Puznik, que a mí siempre, no sé por qué, me ha recordado bastante al plotting, ¿verdad? Sí, muy parecido. El Lost Patrol, uno de los juegos, como diría el amigo Bizarma, clandestino. Un juego muy raro, pero te... Yo lo jugué en Amiga, le tuve... Le intenté dar una oportunidad, pero... Tenía muchas más partes de estrategia que de acción. Y la verdad es que nunca, al final, nunca le di mucha tela. Sí, pero es muy bueno. Está ahí que a mucha gente no le gusta por eso, porque es más de estrategia. Pero si te metes en el juego... Yo tengo un amigo que era su juego preferido, una amiga. Este, los cuatro. Le daba una caña impresionante. Lo que pasa es que es un juego que, así como es de estrategia, pues mucha gente lo echa para atrás, pero... Si te pones en serio el juego, te llega a picar y todo, ¿eh? Es muy bueno. Pues yo lo intenté, le intenté dar una oportunidad, pero no tuve suerte. Bueno, vamos a empezar por el... Vamos a poner ya el emulador de Spectrum, si os parece. Y el primero que vamos a poner, como digo, es el del año 1983. Vais a ver que la interface de Ocean, pues fijaros que el logo todavía ahí está de aquella manera. Ocean Software, 1983, Diggerdown. El Diggerdown no es más ni más ni menos que un clon brutal del Space Panic, de la recreativa. Y digo que aquí Ocean, al principio, pues empezó así, ¿no? Voy a hacer un juego que se parezca y lo vendo con otro nombre, ¿no? Y bueno, vamos a echarle un vistacito. Fijaros que aquí no nos da ni siquiera la opción de redefinir teclas, sino Q, A, O, P, la D y la F. Para hacer DIG y para hacer FIL, ¿vale? Pues nada, Enter to Start. Y si conocéis la recreativa, pues vais a ver que más o menos, pues es un juego muy parecido. Nosotros tenemos que hacer boquetes, que no sé qué... ¿Veis? Haga aquí un boquete y espero que venga el Simber. Y cuando cae en el boquete, pues tengo que venir a tapar el boquete para que caiga el vacío y así acabar con él, ¿no? Lo que veis abajo es una barra de oxígeno, donde si se nos acababa el oxígeno, pues palmamos irremediablemente. Y bueno, hay muchísimas versiones o muchísimas conversiones de este Space Panic para Spectrum. Algunas mejor, otras peor. Pero Ocean, no sé si debutó con este juego. Evidentemente creo que no. Creo que debutó, de hecho, con uno de golf. ¿Vale? Pero no sé si debutó con este. ¿Veis? Ahí ha caído uno. Pues lo que tenemos que hacer ahora es llegar... ¡Ah! Lo he pisado. Y sin pisarlo, pues... Aquí no podemos hacer aquí nada. Vamos a ver aquí. A ver si bien alguno... De la parquete de abajo me recuerda a Manning Miner. Me han copiado ahí. Muy buenas a Adri que también acaba de llegar. A ver si queda aquí algún Simber. Lo malo de quedarte aquí es que como van a su bola, que tampoco nos persiguen ni nada, pues te puede dar aquí el sol esperando que caiga uno en el boquete. Por lo demás, mira, ya ha caído uno. ¿Veis? Uno menos. Por lo que tiene el boquete, a ver si cae otro. La recreativa era muy difícil. No sé yo, este tampoco cree que lo he jugado mucho. Pero la recreativa era muy, muy difícil. Vamos a ver si tenemos que ir a por ello. Vamos a subir un poquito. Vamos a ver si hacemos otro boquete. Ay, cuidado. Me pilló. Pues esto nada, cuando matabas a los tres, pues pasabas a otra pantalla y después había Simbers que requerían hasta dos o tres alturas para palmar. Entonces pues tenías que ir a hacer un boquete encima de otro y que fueran palmando. Pues no, la verdad es que está bien la conversión. Si conocéis la recreativa, pues esta no está nada mal. ¿Jugaste la recreativa alguno? No, yo no. A mí no me suena. La recreativa es muy, muy difícil, ya os lo digo yo. La recreativa que puede ser del 80 o del 81. O sea que por ahí lo comparan con lo de rana, bueno, tiene un aire, pero tampoco es igual. Vamos a ver si viene. A ver si viene por aquí. Bueno, deciros también que si cae en el boquete, si cae en el boquete y no vais a tiempo, el tío se libera y sale como con más fuerza. Este me está toreando, pero a base de bien. Me está toreando a base de bien. Ven aquí, chiquillo. No quiere. No, este no. Ahora sí. Bueno, por lo menos vamos a... Vale, pues ya palmo al primero. ¿Veis? 500 puntos de bonus, que es el oxígeno sobrante. Y otra fase. Encima ni siquiera me han salido muñecos nuevos. Bueno, no le llegarían los K para tanto. Sí, sí, sí. Pues este es el, como digo, el Digger Dam, que no deja de ser un... Por ahí comenta Jamie Miner, buenas noches, y es verdad que hay una fase del Horacio y las arañas que también está inspirado en la recreativa del Space Panic, que es la tercera fase. Cuando llegamos a esa especie de tela de araña, lo que tenemos que hacer son boquete para que caigan las arañas, ¿verdad? De todas maneras, ya os digo una cosa. Yo esta máquina en su día le eché bastante moneda y si os gustaba la máquina, pues esta no era mala opción, ¿verdad? Muy bien. Pues este era el primero que vamos a ver. Estamos dentro del año 83, que vamos a ver exactamente tres juegos. Me saltaré mucho, ¿vale? Evidentemente ya os he dicho que no podemos pretender verlos todos, sino que vamos a ver un poquito después de los recortes de prensa, los catálogos, los inicios de Oceania y conforme vayan pasando, nunca mejor dicho, los años, iremos viendo los títulos gordos, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente que se llama Armagedón, que no deja de ser también otro clon del misil E-Koman, ¿de acuerdo? Dice Miguel Cobos si la versión de amiga de este podría ser el Pepe Hammer. No, Miguel, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y, vamos, pero nada que ver, ¿no? Vamos a ver si podemos jugar con el My Flash. Espero que sí, pues no. No, no me deja jugar con el My Flash, así que voy a cargarlo de nuevo, porque no sé por qué no me deja configurar las teclas debidamente. Vais a ver que es un clon del misil Coman. Alberto El Moral, muy buenas noches. A ver si me entero yo de las teclas. A ver, a ver, MN, X, S, no va a esto. No va a morir. Bueno, este es para abajo, este es para arriba, y esto debe ser para allá. Bueno, Blas, que estás muy callado, Leche. Estamos pendientes, a ver, el juego. A ver cómo manquea. Sí, bueno, este con teclas voy a manquear tela. El otro día en el directo, si te acuerdas, Carlos, de 16K, estuvimos viendo un juego que era bastante parecido a este. Sí, me sonaba. Digo, no sé si era el mismo, pero no es el mismo, ¿no? No, no es el mismo, este es de Ocean. Sí, claro. Este es de Ocean, la única diferencia es que es de Ocean. Toma, así te lo comes. Pero un misil Coman en todas reglas. O sea, que estáis viendo que los inicios de Ocean era un poquito viratescos, ¿no? Sí, sí. Ahí copiando, más que copiando, trasladando a los hogares títulos de recreativa, que en aquellos tiempos seguramente serían grandes éxitos. No sé. Uy, este le va a llegar a la casa. ¿Y qué juego no es una copia de otro? Desde luego. Bueno, de todas maneras tenéis que tener en cuenta que en estos primeros inicios de la informática, en lo que se refiere a la industria del ocio, los 8 bits, es donde salieron la mayor parte de las ideas originales que después fueron copiadas con el tiempo. Claro. Eso sí, al principio, cuando no había tampoco muchas ideas, pues lo que hacían era eso. Es decir, qué gusta de la gente. Yo supongo que alguno se iría a la recreativa y decía, a ver qué juegan los niños, a ver qué podemos hacer. Dice Flunky que a este le dio bastante, tío. Élite que nos ve, creo, desde Portugal. Vasinoites, parecido a Star Wars, 2 MSX, Juan Geja jugó. Pues puede ser. Puede ser que a este lo jugáramos en la sección de MSX y el nombre que tuviera allí fuera Star Wars. Ya no me acuerdo. Si me tuviera yo que acordar de todo lo que juego en el canal y vamos, listo. A ver si le puedo dar, me da igual, pero a ver si le puedo dar este de aquí arriba. Bueno, curioso, ¿no? Estos inicios de Oceana en 1983. De hecho, hay por ahí, creo, que el primer juego fue uno de golf. Pero no, ni siquiera me recuerdo el nombre. Vale. Como dice Juan Luis Tutor, buenas noches, juegos simples, pero muy adictivos, ¿cierto? Muy adictivos estos primeros juegos. Eso me contaste siempre, que es un juego. Tío, mira qué color class tiene esto cuando... De azul sobre sellan cuando disparas el cuadrado de la superficie que ocupa. Lo que nosotros tenemos que proteger, ¿no? Es curiosísimo, tío. Flunky, yo te mato, tío. ¿De qué ve las cosas que tiene? El Flunky. La pregunta que hace Miguel Cogo es sumamente interesante, pero yo no te la puedo responder. Y es la siguiente. ¿Sabe cuál es el primer juego que no sea clónico de recreativa y, por lo tanto, original de Oceana? Original de Oceana hemos visto... No lo sé, supongo que igual es el Gifrondegos, el Gilligan Gol, alguno de estos, ¿vale? Bueno, pues este es el Armagedón y vamos a pasar al Pogo, que el Pogo no deja de ser un... Muy buena, Roberto Herrera. El Pogo no deja de ser un clon del Cuber, ¿vale? Que también es curioso, ¿no? Los tres primeros juegos que tenemos en el año 1983, pues básicamente como tres clones. Aquí tenéis. No se cortaban un pelo. Oceana, Pogo. Vamos a poner demostración. De Ronald Rhodes, que le puso... Tuvo la decencia a ponerle el nombre al juego. Venga. Lo vamos a poner en demo. Muy buenas noches, Liz Racal, bienvenido. Pues ya estáis viendo ahí que el juego no deja de ser un clonaco del Cuber. Enseguida pasaréis a verlo, supongo. Mi Mundo Nocho, Bitcueva. Muy buenas noches, bienvenido. Tomás Martínez, muy buenas noches, bienvenido. Y no sé si podéis decir algo de ellos, que el Cuber es una recreativa que me recuerda a la película Pixels. Porque tampoco la juega en su vida. Mira, el flunk dice que al Pogo le dio leña y más leña. Ahora sí, ahora es de vicio. Pues yo ni en recreativa, macho. Yo tampoco. La Cuber ni a este. Muy buenas noches, Mitrilo. Muy buenas noches, tío Tizo. Que nos comenta, tío Tizo, que los primeros proyectos de opción fueron el Hynum y el Gilligan's Gold. Juegos que veremos, por lo menos el Gilligan's Gold, los veremos a continuación. Porque como digo, estos son los tres juegos que hemos visto del año 1983. Insisto, desconozco si había más. Pero estos son los tres que hemos visto y ya vamos a pasar con Gifron de Goch al año 1984. Corta pega de la Wikipedia, tío Tizo. Igualmente, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Dice Javier Vivanco que he jodido. Ruidicos gástricos. Está muy bien, ¿eh? No es mala versión si tienes en mente la recreativa, ¿eh? Para ser del 83, ¿eh? Yo he intentado jugar, pero no he encontrado las teclas, así que no he podido jugar a este antes. Yo creo que no entiendo lo que tenés que hacer, o sea... Bueno, pues, con el muñequito lo que tenés que hacer es pasar por todas las superficies para poner al mismo color, el más puro estilo Jumping Jackson. Cosas así, como el Humphrey y todo este tipo de juegos. Vale. Por ahí están comentando que no se sabe si lo que lleva es una nariz u otra cosa. A las 9 y 20 de la tarde en la noche ya estamos con la mente sucia y no ha sido flunky precisamente. A la hora sin ver. Ahora sin ver. Y es coming. Bueno, vamos a pasar al siguiente año, 1984, y vamos a ver uno de los que ha nombrado el amigo Tizo, el Gifron de Goats. Regalo de los dioses. Aquí tenéis, veis también, que el logo de Ocean fue con el tiempo evolucionando, fue tomando distintas grafías, ¿verdad? Y este otro que yo no sé vosotros, pero este que yo en la época lo probé y no me dijo absolutamente nada. Y bueno, pues tampoco le llegué a dar más caña. Vamos a echar una partidita a este Gifron de Goats. Lo primero será, evidentemente, encontrar las teclas. Vemos que podemos volar. Ya digo que yo este juego en su día, pues nada de nada. Con el espacio podemos pausar. Aquí parece que tenemos aquí algo en el suelo. No sé si lo podremos coger. Parece que estamos ahí también al suelo. Toma. Un spray grande, lo que no sé si saldrán enemigos. No tengo ni la más remota idea de qué va este juego. Fijaros lo que os digo. Sí, el explíctor es muy grande, sí. Sí. No se mueve mal, ¿eh? Está curioso, sí. Parecido a la Artura. Parecido a la Artura, parecido... Sin nada que ver, ¿no? A cómo se mueve el personaje así un poquito. A la Antiriat, si me apuras. Sí, mucho colorido, muy bien. La pregunta de Mitrilo si voy a jugar solo a microordenadores, decirle que vamos a ver hasta el año 87 inclusive los títulos para ZX Spectrum y como es imposible, Mitrilo, ni en 2 ni en 3 horas, verlo todo, incluyendo las consolas, hoy vamos a ver hasta 1987 de Spectrum y de ahí, del 88 en adelante, veremos los de Comodoro, amiga. Y ya dejamos para otra entrega el resto, consolas, portátiles, etc. Tened en cuenta que, creo, ¿no? Y Antonio, corrígeme, tiene muchos títulos Ocean para publicados en Game Boy y eso, pues, Game Boy con un palo. Si saco algo en Game Boy Advance, pues tampoco lo conozco, pero en Game Boy o Game Boy Color no tengo ni la más remotidad. Game Boy, en Super Nintendo algunos... En Super Nintendo también hay juegos para PC, evidentemente. Sí. Para Super Nintendo hay unos cuantos. Luego se dedica más bien a la distribución. Lo que pasa es que ya no pudo competir con la granja. Ignacio Vago, buenas noches, que le pasaba lo mismo a Camicho lo que él lo tiene original y él dice que no sabe de qué va y nunca supo qué había que hacer aquí. Pues yo tampoco, tío. Sí, esto es un soso ahora, parece. Dando vueltas ahí por la iglesia griega. Pero no... Bien, va. Radiator. Dice mi trilo perfecto, en consolas también curraron y bastante bien. Así es, pero ya te digo que ya sabéis que intento seguir un orden a veces alfabético, a veces cronológico, y en este caso lo estamos haciendo estrictamente cronológico, los primeros títulos, y se van a quedar fuera máquinas como Amstrad, Comodores, seguramente mañana, si os apetece, lo podemos ver en el lunes Comodoriano, los principales títulos de Oceán para esa máquina, ¿no? Antonio, sería un buen tema, ¿verdad? Viernes, haganos por los juegos. Vamos a ver este Gilligan Golds, que hasta tiene musiquita mientras juega, y este no sé yo si venía de una recreativa este Gilligan Golds, os suena a vosotros de una recreativa este? No, a mí me suena de... El hombre no. A mí me sabe la verdad. Muy parecido, me parece, puede recorrer algunos al Spelunker, puede ser. Muy parecido al Spelunker, ¿no? Teníamos que coger el... los sacos esos de dinero y llevárnoslos, ¿no? Aquí vamos a ver montado en la vagoneta, muy buena noche, Mike VK, muy buena noche, el Lázaro Totten, ilustración y tatuaje. Y dice Flunky que esta es una conversión de una recreativa llamada Pagman, pues no lo conozco, nuestro abuelo también lo confirma, que es una recreativa el Pagman. Bueno, pues estamos en 1984 y Ocean sigue con lo mismo, poniéndole nombre a... La verdad que es un poco raro. A mí me sonaba o a Spelunker o a otra cosa, pero yo la recreativa creo que no la toca en mi vida. Pero... Que hoy se dice que es un plomb, stand de Salaman dice que él tuvo en Amstrad, y Racal dice que tiene un aire al Spelunker. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Así que curioso. Lo que tiene, lo que tiene un puntazo en la musiquilla, ¿eh? Pero seguramente daría horas y horas de diversión, ¿eh? Por ahí comenta Alberto del Moral que el CPC estaba mejor. Seguramente. Muy curioso. Bien, pues ya lo hemos quitado todo de en medio. Vamos a pasar al siguiente. El esquimo eddy, el que viene a continuación. Te digo que la noche es larga y todavía los gordos están por llegar, ¿eh? Todavía estamos viendo. Para que veáis que Ocean, sí, tiene grandes conversiones y eso, pero también tenía otros títulos que no tenían licencia. Y eso de no tener licencia en algunos casos en literal, como estamos viendo. Y aquí estamos viendo hasta esquimo eddy que tenía que ir a por el pingüinillo, ¿vale? Y esquivando las nubes y los osos polares, pues rescatarlo, ¿no? No sé tampoco si estará este juego en otras plataformas. Pero bueno, estamos viendo que gráficos y temática todavía un tanto primigenia, ¿no? Sí, ya se ve un poco bastante antiguo. Ah, yo no lo sabía, porque yo de esas cosas no me fijo. Ya como ha jugado al Barça, pues dice Santiago Bolero, vaya, ahora es para un directo jugando al Madrid, Juanje. Pues no sé, pues lo haces tú en un carrusel deportivo y nos dices cómo va. Claro. Miguel, ¿cómo dices si se podía jugar a dos jugadores? No sé si se refiere a este o a la anterior. Luis Retro, MSQ, buenas noches. Jager, 87, muy buenas noches. Este tampoco lo conocéis vosotros. El Flunky seguro que sí. No. No. Madre mía. Vamos a pañar este, ¿eh? Bueno, pues ya veis que este juego tampoco tiene mayor historia. Y es verdad lo que comentaba Javier Vivanco, al loro con la música, palomitas de maíz del principio y ahora también, cuando pasas de fase. Dice por ahí, es verdad Claudio López, que todavía estaban aprendiendo con lo del parpadeo de los sprays, es verdad, ¿eh? Estamos viendo aquí, esta es una partida grabada, no la estoy jugando yo, estamos viendo aquí cómo ahora manejábamos al pingüino y lo que teníamos que hacer con las piedras era aplastar a los bichitos, ¿no? En fin, la verdad es que por lo menos, José Manuel del Valle, buenas noches. Estamos viendo que de momento bastante primigenio todo, ¿eh? Bueno, ahora estáis muy callados, supongo que ahora el que viene ahora, si lo habréis visto, yo he comentado que este juego que voy a poner ahora, para mí es mi preferido en versión de Amstrad CPC, es la versión en la que más le di, y hablo del jorobado, del humbug, que tenía dos partes en Spectrum, supongo que también tenía, bueno, pone aquí del 83, pero yo lo tenía en el 84, bueno, no pasa nada, podéis proceder a tirarme frutas y verduras. Que también tiene una demo, como estoy flojo, no suena tampoco el humbug, que era un tipo que iba en un castillo sorteando flechas y otro tipo de simbers. Opa, ese, para mí, era la mascota de 8 bits. ¿El humbug? Sí, sí, porque sacaron varios juegos de ese personaje. Yo este juego donde más le he dado, sin duda, ha sido en Amstrad CPC. A mí en Comodores me gustaba, me gustaba justo esa versión. Hombre, Luis Pérez, que dice que no saludo, sí, hombre, claro que saludo, hombre, claro que saludo, nos faltaría más. Vamos a ver si le puedo jugar una partida, venga. Por ahí dice Javier Vivanco que mucho vicio en... Vale, esto es para allá, a ver si logro las teclas, porque si no, no sé qué pasa que no puedo jugar con el Joy. El anterior del pingüino era como el pengo, ¿no?, de recreativa. La parte esa de... Sí. Y hasta la música esa, las palomitas de... Y la música esa de las palomitas también creo que tenía esa música, ahora mismo no me acuerdo. ¿Era recreativa también? Yo creo que sí, que era también la palomita de maíz. Sí, sí, el pengo es la música de las palomitas de maíces. Y el propio seguro, porque yo era un viciado del pengo. Sí, entonces era idéntico al pengo. Sí. A ver si logro jugar. Este le he dado yo antes y no me acuerdo de las teclas que era. ¿Al Humback? Sí, a este. Mira, estando seré más como yo, saltó a jugar en Amstrad. Lo que no he sabido es saltar la liana ahora cuando llegues o no sé si habrás llegado. Que va, esto no voy a llegar en la vida, vamos. Yo no puedo jugar con Joy, siempre tú no sabes cuáles son las teclas. Este juego para mí es ya de 9, el subresaliente. A ver, que le he dado a Exit. Y esta es la musiquilla que cada vez que empiezas ya, cuando te matas varias veces ya dices, puta música. Y haces puñeta, ¿verdad? Sí. Voy a ver si puedo jugar con 4. No me acuerdo qué teclas he puesto. Bueno, ahora tengo el disparo, pero no tengo para mover mi izquierda o derecha. Vale. Dime que está cerca la campana, ¿eh? Pero te va a costar. Te va a costar la vida. Va a ser la primera, ¿eh? Y estoy cerquita, ¿eh? Por ahí comentan, Mr. Edu, si este se puede considerar el primer port con licencia de Ocean. Pues no sabría decirte, chicos. Es del 83, según hemos visto ahí en los créditos. Dice Mitril, ánimo, que puede llegar a saltar una vez. Espérate. Y el tío ese que está subiendo por ahí por... Ese es, por decirlo así, ese es como el tiempo. Claro. Si no llegas al final, te vienen y te matas. Me están dando... Es que no, estoy como un muñeco de futbolín. Qué bueno. Bueno, ya sé mover mi izquierda o derecha. Ahora solo falta aprender a saltar. Y ahí lo sacaron por la segunda parte. Sí, la segunda parte le llamaron Humbat de Aventure, creo. Hay varios Humbat de estos, sí. Ahí va, para mí eres como la mascota de Ocea, verás. Hay Humbat 2, Humbat de Aventure. Sí, hay tres promesas. Bien, ya pasa la primera. Ahora verás tú para coger la liana. La liana es imposible, yo no he podido. Dice que te las trabas todas. Dobladas. La liana yo no he podido, así ahora me lo... Por favor, si tú no has podido con la liana, libre no el señor. Venga, una más y ya está, que si no... Que si no lo vea, madre mía. Bueno, por lo menos ya la primera, más o menos. Y digo, más o menos. Por ahí nos comenta... Comenta Miguel, como que la recreativa es del 83. ¿La recreativa de qué? De este Humbat. Yo no lo sé. Yo tampoco la conozco. Yo creo que no vamos a saltar la liana en la vida, Carlos. Yo te digo yo. Yo he llegado ahí, ya se ha enganchado, pero se cae y no sé, es muy raro. No sé qué hacer. Llegando al otro lado tendrás que saltar. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Si he llegado. ¿Has llegado? Ahora lo veo. He llegado pero me ha timado, tío. Me ha troleado. Mil mentas, además. ¡Venga ya, tío! Pizzel Perce, bala porra, hombre. Bueno. La musiquita es verdad. La musiquita quizá estaba jugando la madre que te parió. Sí, un gatito vale, pero ya un rato que te mate, cuidado. Bien, aunque no es exactamente de opción, no fue publicado por opción, la versión, creo que de data is, el primer gordo del 1984 que vamos a poner hoy, es el Bruce Lee. El Bruce Lee, que este sí que sí, ¿no? Sí. Ahí tenéis, versión para Spectrum por Ocean. La... Es de data shod. Data is. Data is, eso. QA, OP y M. Entonces, fácil. Bueno, este no voy a jugar porque me daría una vuelta Y no veríamos muchos más juegos hoy Pero este es uno de los juegos Más sencillitos que os podéis echar a la cara en Spectrum Pero de los más sencillos El cual Acabarlo pues tampoco tiene mayor Sobre todo en Spectrum Pues tampoco tiene mayor historia Yo le he dado a 6 a 7 vueltas A ver si salía otra cosa y no Sí, ¿no? Sí, siempre igual Por este juego no el pelotazo Pero el pelotazo Yo fui el primero que tuve En Spectrum Que por cierto La mujer de Blue League Yo dio el consentimiento Para este juego Porra, que me está matando el gordo De los cojones Pero el Blue League es un poco Te digo una cosa aquí Jugable Es más jugable esta versión que Que otras que yo he jugado Sí A mí me gusta muchísimo Pero muchísimo Yo si tengo que echarme un Blue League Escojo la versión de Spectrum Tengo clarísimo Y no está mal la de Commodore 64 y eso Pero Y luego puedes jugar a dos jugadores Y tiene muchas opciones Muchas opciones Sí Pues lo probaré Lo que yo no sé es como el gordo tío Tiene la agilidad de saltar De subir escalera Menudo Simber Se enfoca con mis piracas Venga vamos Por lo menos voy a pasar un poquito Hasta aquí Pues ya os digo que esto Echáis dos o tres partidas Dos o tres partidas Y le dais una vuelta al menos Sí Y es lo que dice Carlos Le das una vuelta Y si te pones Pues le das seis o siete Hasta que te aburre Sí Los enemigos salen cada vez más rápido Pero vamos Me he dejado ahí dos Por este juego Muchos jugadores se sintieron Aliviados Diciendo ¿Con cinco? ¿Qué le pasó? Cierto, cierto Sí que verdad Sí Porque ya os digo Que es de lo más facilito De terminar Sí Hay una parte complicadilla Pero lo demás fácil Como dice por ahí José Luis Sánchez Es una oda a la jugabilidad Porque siempre apetece Echarse una partida Yo creo que Antonio Ha dado en el clavo Es decir Como te lo acababa Tener en cuenta Que en aquellos tiempos Veníamos de Veníamos de jugar a juegos Que eran inacabables O injugables Y oye Tenías esto Ya digo Kiko Que como jugabilidad Para mí es el El number one Para mí este y el saboteo Son dos juegos Que siempre Dice Mira Te buscas a ir para jugar Tocas Y tiras La botella Hombre Las primeras partidas Por ejemplo Como aquí Puedes caer vilmente En la parte del fuego Después las usas Para matar a los siguientes Inverse En fin Tiene Pero poco más ¿Eh? Para matar fuego Cuando me ha pillado Saltando por otro Pero bueno Lo de usar el fuego Para matar a los demás Pues también era muy Muy clásico ¿No? Y si con esto Como dicen por ahí Te echaba el ratillo La mar de bien Joder Me voy a palmar Así va a ser difícil Ahora Jorge No, no, no Difícil Lo que pasa es que Hace que no juego La hostia No, no Teje Darle un poquito Para saber Como va la cosa Porque Hago corre Pero que Que no os creáis Que tiene mayor dificultad No Ay, ay Luego estos programadores Luego estos programadores Sintieron el porro Y los budis También están muy bien Que se nota, ¿eh? Que el zorro tiene un aire a Brunley Uf Sí Importante Uy No ha llegado Ahora tengo que subir por aquí Porque no ha llegado Joder Palmar ya casi toda la vida Bueno En el canal tenéis Un vídeo al principio El canal Donde Donde está completo Y pasado Este Brunley Pero ya os digo Contré cuatro partiditas Con Exchange Os lo pasáis Pero fácil, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente Juego llamado Mr. Wimpy Que tampoco sé si conoceréis No me suena No me suena También tampoco No Bueno Nos ponemos Demo Mode Que no tengo, ya digo Mucha gana de jugar Otro juego de Ocea Seguimos en el año 1984 Seguimos en el año 1984 Y vamos a echar un ojo Como digo A este Mr. Wimpy Ha entrado Fernan García Hombre Fernan Muy buenas noches Bienvenido Simples Mix Ahí estáis viendo Que teníamos que recoger Esa especie de tableta de chocolate De Toblerone Nunca supe que hacer en este juego Me he recordado un poquito Al cookie Al PSST No sé La verdad es que Que bueno No lo conocimos otro entonces ¿No? Este Mr. Wimpy No Ahora cuando lo vea Ah Ah Waldo faldo No, 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 no Pues este también era de Ocea Este Mr. Wimpy Ya lo estáis viendo ahí En Demo Mode Ya está palmando el solo Que tenías que llevar la comida De una a otra Sí, eso parece Que tenías que llevar ahí Bien Vamos a pasar al siguiente Ojo Como digo En Demo Mode No lo conocéis tampoco ¿No? No No Bueno No Seguimos En El que voy a poner Era seguro El que voy a poner Era seguro Hablo del Moon Alert Este sí hombre Esta música épica Que tenía al principio Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Venga, pues voy a intentar jugar yo A manquear No me libro Voy a dejar un poquito la música Al principio, venga A este juego yo, sí A Moon Alert, sí, ¿no? Ah, yo hoy también Hoy, hoy, hoy el juego un poco El que ha puesto antes había una pantalla Que era una copia Sí, lo iba a decir yo ahora mismo ¿De cuál? Del BurgerTime Ah, vale, vale Una pantalla al final Cuando ha pasado el siguiente juego Ha salido un momento Un flash de un clon del BurgerTime Sí Porra, pues no puedo jugar Pensaba que este juego cargaba bien No, no es el caso Vamos a poner la partida grabada Y si no, pues me busco otra Ahora petará Porque peta la partida es guardada Grabada Ahora mismo no estoy viendo el emulador Que voy a ver si puedo Que no sé de toda manera Con qué teclado está jugando El tipo que ha guardado Que ha grabado la partida No, peta por todo el archivo Receta X Madre mía Madre mía Pero petar, ¿eh? Bueno, voy a pasar al siguiente Que también es partida grabada Porque tampoco tenía muchas ganas De jugar Y es otro clásico de Ocean Y es el Dalai Thompson Ese es que esté de machacarte Que tengo la espalda Yo para estas cosas Venga, vamos a echar un vistazo A Dalai Thompson Decathlon Digo, como digo Vamos a echarle un vistazo Porque yo no voy a jugar Va a jugar Daz Cuántas membranas Y cuántos joysticks Son en el chavo a pique Con este juego Cuántas, cuántas Cuántas Qué tipo De estos Juegos Olímpicos Sí De Dalai Thompson El negro El negro que hemos visto antes Viendo su pantalla de presentación Pues era Dalai Thompson Ahí tenemos los 100 metros En 11.74 Un pedazo de tiempo La verdad es que el que haya grabado Esta partida Tiene unos brazos de acero Dice por ahí Ha hecho videoversión Que hasta la música La piradeteaba Ocean Madre mía Bueno, eran dos cargas Y en cada carga Pues había Había distintos Había distintos juegos O pruebas Mejor dicho Y ahora cuando pasemos Al 1985 Vamos a ver Tres juegos Los tres Basados en En películas O series de televisión ¿De acuerdo? Por ahí nos comenta Marcos Sass Juegazo y viciazo Total La verdad es que sí Pero macho Te pone ahora a jugar A uno de estos Y saca brazaco Como dice Luis Pérez El revista Joystick Ah, este sí que le conozco yo Este lo he visto yo Hace poco Creo que en un evento Pero la publicidad Y la publicidad Este es lo que se veía Este es un evento Este a veces Este a veces Te dejaba Te quedabas con el Joystick En la mano Y las ventosas Y las ventosas Pegasen En las mesas Y mira Madre mía Y mira que aguantaban Las ventosas Sí, sí Mira que aguantaban Las ventosas A darle a la palanca Izquierda-derecha Rápido Y de repente Hacía Acaba de llegar Acaba de llegar Jonathan Sánchez Muy buena Bueno, como pusieras QAOP Ya después no cargaba Ni los juegos Porque estaban ahí Las comillas Así que Madre mía Bueno La primera La primera gran película Del 85 Dios mío No siento las piernas Era Rambo No siento las piernas Rambo Del cual también Vamos a ver Una partida guardada Este juego también Es muy sencillo No tanto como el Brutley ¿Vale? No tanto como el Brutley Pero este Rambo Yo no sé ¿Lo llegaste tú a jugar Este en Spectrum Carlos? No, yo no lo he jugado Alba Pasaba el 3 directamente Muy buenas noches Luis Miguel Díaz Un saludo Dice por ahí Mister Edu Que grande Dice Va más rápido El que me dé la distancia Que el que corre Es cierto Tío Es cierto Bueno Este Rambo Solo por la pantalla Presentación Y la carátula Y en el momento Que salió Vendió Madre mía Lo que vendió Esto Madre mía Pero vender Me acuerdo Y qué tal La versión de Commodore 64 Don Antonio Genial Porque Tiene una música Y unos fondos Aquí se ve de todo negro Pero en Commodore Se nota Todo Deciros Deciros que no sé Si tú lo tienes que saber Antonio Que Ocean En Commodore 64 Se caracterizó Por ser la primera Que usaba una cosa Llamada El Ocean Loader Que le ponía Musiquilla A las presentaciones Si Si Había Cinco Cinco Porque Quiera ver En Youtube Las músicas Que hacía Eran tremendas Me encantan La de Rambo Por ejemplo Cuando está cargando Es increíble Si Y la de Robocop Y la de Green Beres También Son muy buenas Pues Este ya te digo Carlos Que este es muy sencillo Ahora Estamos viendo Evidentemente Una partida grabada Pero este es muy sencillo Por ahí dice Miguel Cobo Que parece que vaya En una alfombra Mágica Al más por estilo Goku Es verdad La nube Ese me recuerda A mi El de la corona Mágica Dice Stan de Saleman Que en Abstract Estaba bastante entretenido Como ves Carlos Aquí Si no dan mucha guerra Los muñecos Lo que te dije yo Un día que estuvimos hablando Del juego Van a Van a lo suyo Van a su bola Van a su bola No pasas por al lado Y hizo la que hace Y sigue Tienes que poner muy pesado Para que Para que digan Que hace aquí Mira Un intruso Vamos a por él Aquí Aquí Hay que agregar Pero El comador Está Un poquito Mal logrado Este El polvo Hombre La versión De comodores 64 De colores Y eso está mucho mejor Eso hay que reconocerla Aquí con el fondo negro La verdad es que se desluce Un poco Claro Pero bueno Bien si os parece Vamos a pasar a la siguiente película Que este 1985 Entre otros Vais a echar a lo mejor de mera Los más de eso Pero creo que ya han salido Mira Mira Carlos Te voy a dejar que vea La secuencia del helicóptero Vale Decía que no vamos a poner Los más de eso Que ya han salido mucho En el canal Y bueno La verdad es que Si acaso pondré El internacional Matchday Pero vamos a intentar Vamos a intentar Un poquito Obviar Los títulos Que ya han salido Más en el canal Sobre todo En Spectrum Y como decía Vamos a ver La versión De la otra película Que es Frankie Goes to Hollywood Una película de culto Antonio Oh yes Me encanta Frankie Goes to Hollywood El grupo de música Este Que quiero Relax Relax The Power of Love Que grande Yo la verdad es que Nunca le acabé de coger El punto a este juego Jamás Es rarito Para Commodore Es un poco de culto Total Incluso lo he visto En Top Fricos Y todo Es increíble Claudio López Dice que molaba Cuando pillabas El helicóptero 8BiDiversión Dice Un H1 Y Flunky Comentaba de Rambo Que quitando La planta de presentación Nunca le gustó Este juego Pero no sé Si se refiere A Rambo O a Frankie Goes to Hollywood Ya verdad Supongo que sería Porque Por el idioma No sé Si sería Porque No tenía Muchos momentos De acción Pero este juego Aunque se ha visto En la sección De Commodore 64 A mí Nunca me llamaba La atención En su versión De Spectrum Es que es un juego Es un juego Muy especial Dice Flunky Yo no sabía jugar Hasta que le pilló El tranquillo Y mola bastante Luis me dice Hombre Que digamos Que este juego Es caquita Hombre Caquita Si no conoces El idioma Estás perdido Como en otros juegos Tipo Pijama Rama Tipo Herbert Es un juego muy gamberro Y encima Tiene muchos minijuegos Dentro del juego Hay muchos minijuegos Es un juego Que innovó en eso Tiene muchos minijuegos Pero es eso Es un juego Muy especial Hay que Conocer el idioma Hay que Tener una guía Porque Pero Esconde ese juego Esconde muchos secretos Bueno Y ahora vamos a pasar Con una de las primeras Series de televisión Que De las cuales Ocean se Tuva bien Obtener la licencia Y es un juego Que a mi me recuerda No se por que Ahora lo vais a ver Me recuerda enormemente A Survivor de Toposoft Y hablo de V La serie V ¿Os acordáis de las pegatinas Que salían en el tele indiscreta de V? Todo el mundo comprando El tele indiscreta Para tener Las pegatinas de V Madre mía Ya recuerdas Joder Parece que fue ayer Cuando la otra Se metía la rata En la boca Madre mía Una otra persona Se ha comido una rata De finales Este de diario Madre mía Estáis viendo Que el disparo De nuestro personaje Cuando dispara Dispara cuadrados A mi siempre me ha recordado Mucho al Survivor Si bien es cierto Que cuando yo Me lo grabaron Yo no tenía Ni puñetera idea Que hacer Donde ir Ni nada de nada Absolutamente nada de nada Pero bueno Te das tu vueltecilla Por ahí Y poco más ¿Jugaste vosotros alguna A este juego? A mi no me gusta Porque me parece que en MSX no está Que no está en MSX Durante los juegos No No me suena De que ser en MSX Durante los juegos Era un poco así No sabía lo que Dirías que hacer En muchos Y no sé si ese era Doceal Pero sabores Del equipo A de El juego Siempre el juego Era de Por ahí comentan También el parecido Con Freddy Hardes Dos Curioso La segunda parte Se supone que Estando aquí Debería de bajar Al otro nivel Pero no No se hace Porque ya os digo Que este juego Yo Yo le probo Y también me quedaba Ya atascado Ahí lo de la lagartija De ingerir lagartija Y rata Y otro tipo de roedor Está creando Bastante expectación Y el rico Menta que este No está en MSX Este no está en MSX Sí Como los chicles O los golosinas Que sacaron ¿A sacaron golosinas De estos? Sí Gominolas Sí Yo creo Yo recuerdo Creo que sacaron chicles O algo así A mí me suena Gominolas en forma de rata O eso O eso A mí me suena eso Pero es un recuerdo No estoy seguro Sí 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 No A mí me suena Porque si no No hubiera dicho Pero sí Sí Los he visto Lo que pasa es que no me acordaba Si era chicles O era como dices Una gominola Pero creo que era Unas gominolas En forma de rata Sí Sí Debe ser eso Tipositos de bomba Tipos Sí Sí Pero eran grandecitos Sí Sí Bueno De una serie de TV Vamos a otra serie de TV Qué pena Que nada más que salieron Dos o catorce capítulos Como fue el halcón callejero La de las motos Muy buenas nomita Nomita warrior Salud de un beso Nomita Vamos a redefinir teclas Que este sí que voy a jugar Yo acelerar Frenar Izquierda Derecha Y disparo Y el salto El turbo Esta Venga Este estábamos La serie está muy bien Pero solo hubo una temporada ¿No? Si más no recuerdo Sí La moto Hasta que cogía Hasta que hacía el caballito Tardaba un poco Tardaba un poquito En Tardaba un poquito En coger velocidad Pero bueno Recuerdo que Teníamos que llegar A una esquina Donde se cometía Una fechoría ¿No? Y ahí nos bajábamos De la moto ¿No? Uy cuidado Luego manejas el punto Mira o algo así ¿No? Sí Veis Ahora nos está saliendo Un mensaje abajo Diciendo ¿Por qué estás disparando A gente inocente? Adelante Jesse Adelante Go Tú sigues disparando A gente inocente Bueno recuerdo que también Tenía Tenía como rampas Donde saltaba Y tú decías Mira, mira el salto Mira el salto Para mí este juego Nunca tuvo así Mayor historia Que lo de Coger una rampa Y saltar Pero bueno Mucha gente lo denominaba El speed hunter En moto ¿No? Sí Dice Aquí manejamos el punto de mira Que están ahí los simbers Saliendo Que van a la furgoneta Del prosegu Ahí amarilla Y nosotros pues A dispararle Y a evitar Que se escaparan ¿No? 14 personas Para llevar Para robar Para robar un comercio Tío Madre mía 14 14 personas Joder Está bien el detalle Este de la coleta Cuando acelera Que se ve la sombra Sí Y la sombra Que se ve la sombra también Y cuando va a ser moto Y salta Puede saltar Pero lo que hace Es separarse La sombra de la moto Sí Lo estamos viendo Ahora el salto Sí No sé Ahora Por ahí comentan Que si va en bicicleta Hombre Yo creo que Es una moto Por ahí dicen Que si va muy lento Hombre No va Tiene la rapidez Del Speed Hunter Pero el juego Está entretenido Está muy bien La verdad Esta pantalla Que estoy viendo Hay Tipo 3D Tío mira He saltado Por encima De una moto Bueno La pantalla Esa era muy dombedoso En la época Lo de Lo de encontrarte ¿Cómo se llama esto? Lo de encontrarte Con Simbers Que estaban ahí Como robando ¿No? MSR2 Muy buenas noches Un saludo Hombre Está entretenido ¿No? Y tener en cuenta Que esto cuando sale Pues todos tenemos En la mente El asunto de La mente De la serie de televisión Es como cuando salió El coche fantástico Que es un truño de juego Que seguramente veremos En breve Cuando salió El coche fantástico Era una verdadera Una verdadera Basofia Pero Porque ya sabéis Que el bueno De Michael Knight Nunca llevaba pistola Siempre iba puñetazo Con el Casio Llamando al kit Ahí Kit Te necesito Venga Llegate por aquí Que está la costa malamente ¿Y a qué enemigos Tienes que matar aquí Con la moto A todos o No hay algunos Que son inocentes Yo normalmente Le estoy parando hoy A todo el mundo Pero normalmente Tenía que esperar A ver si te disparaba O no Por ejemplo Este que me está Disparando ahora Ese siempre va a disparar Hay otros que no Hay otros que Son como los Del Speed Hunter Que esos no disparan Pero ese sí Ese en concreto sí O sea que como referencia Veis estos que están aquí Estos no van a disparar Los camiones Un robo Un robo Otra vez Pues lo mismo El camión es de ProSegur Total Esto es publicidad Cubierta El camión es amarillo Madre mía Que se escapa Sin ver No corras Que se me escapan Bueno Pues todo Pues mira que entra gente A robar la tienda Del colega Joder Que si entra gente Madre mía Más de GTA GTA o muy parecido También en la época Estaba el ¿Cómo se llama este? El Turbo Spirit También era una cosa Muy parecida a esto Decir también que salió Un juego llamado La historia interminable Pero era aventura conversacional Y estaba en inglés El Neverending Story Pero ese Evidentemente No lo vamos a poner hoy Bien Pues nos vamos Del halcón callejero Nos vamos a una película También de este año Juego que tampoco Le terminé yo nunca De pillar el punto Como era Platoon Peliculón Pero una conversión Que yo nunca acabé De entender Por decirlo así La pantalla de presentación Es sencillamente increíble La versión que se ha cargado Es la de 128 Ahí dice Prefiere tu play Pues le daré a la M R tu redefine Venga Seleccionar Tirar R tu redefine Que dice Seleccionar Que hay boas Y el reto Lo define Select Throw Fire Up down Right Left Venga Entrando a la zona De combate Ya digo Que yo nunca le acabé De pillar El truco A este plato Será porque Tiene un apeado Super extenso No lo sé Pero un poco La del tipo Tiene un poco La del tipo Al más Con una facilidad Terrible Apocalíptica Bueno Menos mal Que si nos agachamos Lo esquivamos Tenemos trampa Del suelo Que también te jode Si Ya me acaba de salir uno O el salto Ya lo quisiera Para el Michael Jordan Joder Lo que pasa es que Estos colores No sé hasta que punto Favorecen la jugabilidad Por ahí comenta Miguel Que es un jugador Es decir La versión de Amstrad Y la música es brutal Pues fijaros Que aquí Aunque estamos viendo La de Spectrum 128 No tiene sonido Demon Video Games Que se marcha Hasta mañana Buen saludo Y el juego Cuando termina Veis que se ha reseteado Dice Ya está Ya Juanje Para qué Total Ya Bueno Pues un platoon Que ya digo Que nunca Nunca le llegué yo A coger el rollo Nunca le llegué yo A coger el rollo Bien Pues seguimos Con la licencia De Ocean Y vamos a pasar ahora Vamos a pasar ahora Al coche fantástico Un juego Bastante Por decirlo así Extraño Bastante clandestino Lo mejor de todo Sin duda Es la musiquilla Tenía dos fases Una donde manejábamos Al coche Y otra donde teníamos Nosotros Que interceptar Ahí al sinvergüenza ¿No? Y bueno Fijaros que En el cuadro de mando Pues se ve ahí Simulando al kit Llevamos un punto de mira Aquí si vamos matando Helicópteros Y otra serie de Otra serie de enemigos Pero es curioso Que con el coche Podamos matar helicópteros Y todo el rollo Y después cuando íbamos a pie Ni un palo Ni un palo Por ahí me dice Flunk Que si es obligatorio Que lo ponga Sí, claro Es obligatorio Es necesario Es necesario Mira lo que dice Luis Pérez No El Knight Rider No Que me tomaron el pelo Cuando me lo compré Por ahí la gente flipa Como Antonio Juan Antonio Millán Con la musiquilla Dice que Yubisang Que hasta se parece Si hombre La música La música no está mal Está saliendo el beeper De un Spectrum Jolín No hubiese puesto La música ya Vale Dice por ahí Adri Que un conocido Le ha dicho Que tiene Un Comodoro 64 En cajas Sin abrir Que lo encontraron En almacén De no sé dónde Seguramente lo ponga A la venta Pues nada hombre Que no se pase Que seguramente Tenga compradores Para un Comodoro 64 No sé si un Comodoro 64 Un Knight Rider Si hay un Knight Rider Sin abrir Que lo deje sin abrir Ahora bien Madre mía que truño Es un truño Y cuando llega al final Para que te cuento Y solo manejas El punto de mira Solo manejas El punto de mira Va todo en auto Nada nada Es automático Vamos al kit ahí Yo ni estoy jugando Una partida guardada Así que ya Y es verdad Lo que dice Miguel Cobo Que el coche fantástico Lo echan ahora En vez de echar empeño A los papas Echan El coche fantástico De 2 a 3 megas Lo que pasa es que Tío El otro día me hizo Mucha ilusión Ver un capítulo Pero al final No sé Se me viene abajo Un mito La serie Envejecido fatal La serie La ves ahora Tío Y No sé Los diálogos Se quedan mirando Como diciendo ¿A qué le toca hablar Tío? A mí ¿Qué tenía que decir? Pero Ya ha salido Ya ha salido La nueva serie No, no La tradicional La tradicional Ah La antigua Vale, vale Vale Bueno, sí Yo tengo Todas las temporadas Ah, ¿tú las tienes? Sí Madre mía Pues tú vas a A mí me encanta Pues tú vas a Sí, a mí también De hecho lo estoy viendo Ahora a la hora de comer Pero ves algunos capítulos Y dices Madre mía Me quedo con los dos primeros Que es cuando Michael Knight Lo recluta a la fundación Y esto y otro Pero claro Después ves tú Al Devons Y a la Jamelga Y dices tú Ni laca que se han gastado aquí En peinarlos a todos Y Michael Knight El Michael Knight Dentro de la cabeza Tiene Tiene vida propia Y hay un ecosistema Tío En la cabeza de Michael Knight Qué tío Hostia Oscar Pradranos Qué bueno Dice Joder ¿Quién lo programó? David Hasselhoff Fernando García Se ha enfadado Porque ha dicho Que ha envejecido mal Tío Yo he visto un capítulo Ahora y Yo he visto un capítulo Ahora y no sé Tío No veis Aquí estamos viendo La siguiente fase Vistas desde arriba Más puro estilo Gauntlet Yo también he visto Un capítulo ahora También El gitano Fantástico Dice Nanshoff Se podía mover un poco El volante Al coger las pulgas Pero ni eso Es verdad Qué va No es que le han dado Suficiente el presupuesto Bueno Ahora sí que voy a poner Una conversión De una serie Que esta serie Sí que es buena Y sí que la tengo yo completa A día de hoy La sigo viendo En versión original Y me parece Avanzadísima A su tiempo Como era corrupción En Miami Eso sí El juego no tuvo Tanta suerte Un aplauso Soy Miami En la serie En la serie Bueno decir también Que Calla ya Calla ya Jolín con las partidas Grabadas Siempre dando problemas Ya estamos viendo Imágenes de este Corrupción en Miami Muy parecido A Muy parecido A Knight Rider En el sentido De que en la primera parte Controlamos un vehículo Y en la segunda parte Vamos a pie Puedes recordar también Un poquillo A Turbo Spirit En el sentido De buscar Por la Por Indestrix A los Simbers Pero Pero francamente El juego Un truñete El juego Un truñete A mi no me gusta La serie Es de 10 Y lo sigue siendo A día de hoy Pero el juego Tío No sé El juego A mi no me gusta No sé vosotros Si lo jugasteis Si os suena Se parece Se parece así Al GTA 1 Si Si Pues esto es Del año 86 Ojo Ojito Mira dice Claudio López Que que malo En Miami Vice Nunca supo mover el coche O sea Nunca supo mover el coche Yo porque está viendo Una partida grabada Pero si estuviera jugando Yo seguramente Ni habríamos arrancado Seguro Yo lo he probado Y es muy complicado Si manejarlo Y torcer las Las curvas Cuidado Alberto Maral dice Cuando todos nos compramos Las chaquetas Para salir de fiesta Si es verdad Ese look de chaqueta De chaqueta De micropana Mira hasta Estos aparatos De chaqueta de micropana Y O de raso Madre mía Pones tú Las patatas Los patatos Y cafetines Todo esto Llevamos dos minutos Viéndolo Y todavía no ha salido Ningún simper No Ni va a salir Vamos a poner Pero te matan Si te trabajas Conta tú Si te matan Si te chocas Con los coches Que pasan cerca Te matan Y fuera Madre mía En fin Pues de un truño Vamos a poner Ahora un truño Peor Aquí le dieron A Ocean Palos Por todos lados Cuando Se le ocurrió Cuando se le ocurrió Poner O sea Cuando se le ocurrió Hacer un Un juego Del que vamos a ver A continuación Voy a ver si quito La partida grabada Esta Que me da problemas Por todos lados A lo verde world Cuando Digo que cuando Sacaron este juego A Ocean Le dieron palos Por todos lados Le dieron palos Por todos lados Y vais a ver Por qué Porque Uno de los peores Juegos de Para mí Uno de los peores Juegos de Ocean Fue este Highlander El de los inmortales Un truño Pero de lo bueno Miguel como dice Que la mejor serie De los 80 Verán azul Americana Americana Como dice Ansof Hay juegos Que pueden dañarte Seriamente La salud Bueno este Highlander Aquí recibió Ocean palos Por todos lados Ya os lo digo yo Ahí tenemos Selecciona Queibor Que Número De players A ver si puedo Poner Uno Uno Ya estoy viendo Ahí Los pixelacos De los muñecos De este De este Highlander Que no sabemos Muy bien A quien estamos Matando No sabemos Muy bien Tampoco Quienes somos Este juego Ya os digo Que recibió Palos Por todos lados Por todos lados Porque tenían Tenían Una joya De película Para hacer Un gran juego Y Fue un truño Vamos Aquí le dieron Yo no sé Si alguien Este se lo Se lo llegó A comprar Pero Madre mía Pero que es eso Madre mía Dios Que parece que McCloud Ha ganado Cero batallas Ramirez Ha ganado Una batalla Pero no eran amigos Tío Estos dos Estos dos No eran amigos Tío Y coleguillas Joder Encima difícil Más difícil Que Luchimata Esto Tío Tío Joder 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 Yo no sé Si este La has probado Tú Carlos Pero ya Lo estás Viendo No 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 O sea Que Ocen También Tenía Cosas Como esta Pero es que No concuerda Tío El fondo Con los Pizelacos De los Muñecos El fondo Está curioso Pero Madre mía No te estoy Viendo Aquí también Ganar Aquí Una batalla Es harto Complicado Ya no Es que yo Sea banco Ya es que Ganar Una batalla Aquí Que Madre mía El chico McCloud No sé Si era Amigo Del otro ¿No? Seguro Me pagaron Una millonada Mira lo que dice Por ahí Edu 1, 2, 3 Dice Cree que iba a salir Natalia 2600 Pero al final Lo pasaron a Spectrum De ahí los Pizelacos Dice Pégale un tiro Que no sufra El emu Mira que Silver El flunk Dice Que ponía esto En la mili Y te curtía Al igual que Ir a la mili El mismo Disjusto Como dice Oscar Highlander Por decir algo Porque lo podían Haber llamado D'Artakan Braveheart O el capitán A la triste Pero triste Que es el juego Esto Vamos Le quita un poquito De energía Pero que va No puedo más No puedo más No puedo más Con él Bueno Si os parece Nos vamos a quitar Este más sabor de boca Con una producción De Hoza También del año 1986 Para mí La versión Mejor de este juego En Spectrum Y hablo de Cobra De Chilvestre Estos talones Hay truñe Dice por ahí 8 videoversión Madre mía Y es verdad Lo que dice Arnau Te gastaba la paga En este truñe Y te cagabas En los mismísimos Del programador Y es que es verdad Es que te gastaba La paga En este tío Bueno Cobra Si es una maravilla Empezando por la música De inicio Vamos a definir teclas Arriba Bajo Venga Venga Este Cobra Si que es Canela En rama La versión De Commodore 64 Nunca me gustó Digo Yo sé La música Solo Si conocéis La obra De Hoza Veréis que Tiene este juego Tanto gráficos Como Como los sonidos Muy parecidos A Listeria Otra de su Grande juego Cuidado Ve como dice Amigamer Esto ya son palabras mayores Nos tenemos que defender A cabezazo Hasta que encontramos Las hamburguesas Que nos dan Un determinado punto de arma Las mujeres van equipadas Curiosamente Con un bazooka Tenemos al gordo Que nos va persiguiendo A muerte Ahora lleva la pistola Y cada vez que llevamos Una pistola O un arma Como veis ahí Tenemos un patito Que es el que va Que va marcando El tiempo en el cual Podemos tener el arma Si recibimos un impacto Si recibimos un impacto Y tenemos un arma Perderemos el arma Pero no así una vida ¿De acuerdo? Ahora tenemos que coger A la mujer A la señora La señora Es otro Por decirlo así Otro tic que llevamos Y si recibimos un impacto Pues la mujer Dice Este tío Es un flojera Pues me voy Ay Dios He perdido Y la mujer El arma Todo Tío Tienes que jugar Hasta capítulos Termino Ha echado otra Venga Estamos a los planos Delicioso Por ahí comentamos Luis que este juego Interesante Hasta por la manera En que está programado Pues supongo que en breve Nos dirá Nos dará datos Al respecto Ya digo que yo he probado Todas las versiones Y yo me quedo con esta ¿Vale? Fíjate tú Toda la vasca Que hay abajo Esperando a que yo baje Tío Madre mía Ya me han quitado Joder Más pronto Pues nada Si nos quitan el arma A cabezazo Está mandado Ahí va Pero comentad algo Es más cándida Que estáis muy callados A mí me ha sorprendido El carrito de niño Ahí La topastilla Cruzando la pantalla Es verdad Joder Bueno Pasamos de fase Cuando cogíamos Estábamos en posesión De la mujer De la señora Y cuando Cogíamos todas las hamburguesas De arma que había en la pantalla Era entonces cuando Pasábamos a la siguiente Pero la verdad es que Es un juegazo Son tres o cuatro pantallas Y En la última Matábamos al jefe Al igual que En la película Y este era el mejor arma ¿No? El láser Tío Fijaros El detalle del láser Apuntando ahí Al infinito Los pechotes Por ahí la gente Se está fijando Los pechotes De la señora ¿Cómo sois? Las cámaras Ahora hemos cogido Inmunidad Que veis que Nuestro personaje Parpadea Y ahora nada Ya hemos cogido Todas las hamburguesas Pues ahora Nos vamos a quedar Por aquí Nos vamos a quedar Por aquí Esperando Que no haya enemigos En pantalla Y pasaremos A la siguiente Cuidado El carrito Nos mata Os inmoviliza Que no se sabe Lo que será peor Mierda El carrito De lo intocable Por cierto Lo intocable Otra gran conversión De uncia No, no, no Que venga la mujer Que ya no me quedara Almas por ahí Ahí está Vale A ver si la cojo Aquí Venga ya la tenemos Y ahora pues Ya habíamos cogido Todo Y ahora había que esperar Que desaparecieran Los enemigos de pantalla Me cago en la leche Y cuando no había enemigo En pantalla Aleatoriamente Pasábamos De fase Muy buena Bedbat Porras Una de las mejores Para mí Es la mejor conversión De este juego Que hay en 8 bits Es verdad Lo del patito de goma Como dice por ahí Rain 2 Que salía en todos Los juegos de hofa Si no salía el patito Salía otra cosa Sanisteria No sé si salía el patito Salía la cara Del enemigo No recuerdo No recuerdo exactamente Que era lo que salía Ya pa' A ver si Podemos pasar de fase Por lo menos que veáis La segunda Si no desastre total Bueno tendré que bajar abajo Se me toca hasta lo que estaba casado Con la Brigitte Nielsen Fijaros como hay misiles Que van más o menos rápido También es bastante aleatorio Andando por el ojal Bueno pues este es cobra También para Spectrum Y ahora vamos con otra obra maestra Que también amigo Antonio Le gusta mucho Como era The Great Escape Guau Y si el matrio favorito A ver si lo tengo por aquí Debería Aquí está Bueno The Great Escape Para mí Muchas veces me ha preguntado Para mí probablemente Sí que estaría en el top 20 O en el top Está en el top 100 Sin duda Pero estaría en el top Si me apura Hasta en el top 10 De juego Para Spectrum Yo lo puse en el top 10 De juego de Spectrum O en el top 5 No me acuerdo que era Si era en el top 5 O en el top 10 Ahora Interesante el ami gamer Que le pregunta A Flunky Que de luna al día En qué posición Pondría el cobra Interesante Bueno pues ya sabéis Estamos en un campo De concentración Plena segunda guerra mundial Y nuestra misión Como buen simber Escapar Lo que me llama mucho La atención de este juego Es como está recreado El campo de concentración En cuanto a las tareas Que tenemos que hacer Ya no solo que hay Barracones Las rejas No Ya es que Las tareas que tenemos que hacer Como pasar lista Ir a desayunar Ir a comer Hacer ejercicio Que este juego Es súper completo Este juego es Sencillamente de 10 Lo mires por donde lo mires Está lleno De vida al juego Tiene 48 K Eso lo has definido Tú bastante bien Antonio Lo de que está lleno De vida ¿Verdad? Sí, sí Una verdadera maravilla Bueno Deciros que ahora mismo El muñeco Como se suele Como decíamos nosotros De pequeños Está viviendo su vida Si vosotros dejáis De controlar el muñeco El muñeco pues Acudirá Formalmente a las llamadas Etcétera Pero evidentemente Si yo ahora cojo Y tomo el control Del muñeco Pues me puedo Me puedo saltar La Puedo saltar El pasar lista Y eso Pero bueno Si pasan lista Esa banderita verde Que tenéis ahí Cuando se pone roja Significa que estáis Haciendo el capullo Y si os pilla un guardia Os pilla el El Sherry El capitán De la prisión Pues lleva el talego Cuando lleva el talego Pasa un día Y lo que es la moral Te baja La moral es lo que viene Representado por la Por la bandera ¿De acuerdo? Y la verdad es que Hay muchas maneras De escaparse de la prisión Pero evidentemente Para que tu Fuga tenga éxito Pues tienes que llevar Tienes que llevar Un determinado Número de objetos Como pueden llegar a ser Papeles Comida En fin Ese tipo de historia Por ahí comenta Claudio López Que ahora está haciendo Un poll para Atari 800 Jay Miner dice Que adelantado a su época Muchísimo Adelantado a su época Una barbaridad Y Rain 2 dice Que se pasaron Al hacerlo tan complejo Yo creo que La complejidad Reside en la En la No sé En que está Está todo muy bien Recreado Vamos No sé vosotros Que opinaréis Pero yo La dificultad Evidentemente Esto me ayudó mucho La guía que apareció En Micromanía En el 4ase La famosa Micromanía de Navidad Desde el 86 Que te venía el mapa Te venía donde estaban Los objetos Sin eso El juego me habría durado más Pero yo creo que Investigando No es tan difícil Escapar No sé qué opinaréis vosotros Es un juego Para meterle Muchas horas Muchísimas Muchísimas Sin duda Y para mí Esta junto a Cobra También estaría En el Top 10 En el Top 25 Vamos Una verdadera maravilla Sin embargo Miguel Cove Dice que no le gustan Estos juegos Como un isométrico Que disfrutaba Era el FIFA 95 Que se pilla un Mega Drive Hombre Estás untando El tocino con la velocidad Miguel Pero bueno Me dice Arnau Si me lo pasé sin guía No Tuve que usar Tuve que usar La guía que venía En ese Micromanía Y con eso Sin poke Te digo ya a ti Arnau Que es muy fácil De hecho me gustaría Hacerlo un día En un directo Una fuga Y verás que no es tan No es tan complicado ¿Vale? Tiene un pequeño truco Este juego Que cuando coges El disfraz De alemán De guarda ¿Vale? Cuando te lo pones Y te lo quitas La moral te sube Entonces Si ves que estás Con la moral por los suelos Porque cada día Que pasa La moral baja Empiezas a ponerte A quitarte el disfraz Una y otra vez Y te sube la moral Es un pequeño truco ¿No? Que hay Pero quitando eso Lo cual no sé dónde ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Es decir Te sube la moral Disfrazarte del enemigo Bueno En el juego era así ¿No? Y había túneles Había puertas Había herramientas Para forzar cerraduras Las tenazas Para romper La reja En fin Juego Ya os digo Que con una guía Algún día lo haremos Aquí en el canal Con una guía Lo podéis pasar Sin mayor problema Sería estupendo Ahora vamos al tiempo de ejercicio Y ahora mismo ya os digo Que yo no tengo control Sobre el personaje ¿No? Exactamente Lo que dice Reindos Si la bandera de la moral Te llega al suelo Te llega abajo del todo Pues pierdes el control Del personaje Y tienes que empezar Una partida nueva O el personaje Pues como se solía decir Hace su vida ¿No? El tío pues vaya lo suyo Y ya está Bien Vamos a poner A otro de los gordos Si os parece Porque es que este juego Es viciante Venga yo Recojo el guante Y prometo que en un directo Con guía Nos la acabaremos ¿Vale? Vamos a poner uno Que en Spectrum Lanzaron como Grifor Aunque evidentemente Es contra ¿No? Ostras Joderazo Ahí está viendo la versión Para Spectrum Creo que nunca se ha puesto aquí La versión Salvo la sección de arcade De hecho yo no lo tengo En mi top Me parece un juego difícil Como el resto de versiones Para mí Y de hecho Una partida grabada más La versión para Spectrum Está muy bien Las cosas como son Este grifor Pero Pero no sé Quizás la versión de MSX De contra O de Nintendo De Nintendo NES Hombre La mejor versión Es la de La de Famico Sí Pero De los ordenadores La de AX La de CPC La de AX La de CPC Era la que iba Pantalla a pantalla ¿No Antonio? Y la de MSX También Pantalla a pantalla Pero Pero diría que son las dos mejores versiones De este ordenador La de CPC Está muy bien Muy conseguida La verdad Me comenta Elric Tiene razón Que lo vimos ¿No? Que vimos En el especial de MSX2 Se vio Se vio este juego ¿No? Por ahí Bernando Rodrigo Nos comenta Que la portada Era un plagio De la del predato Del chache Sí, sí Sale Esta noche Que en la portada Todo un descaro Acaba de llegar Al amigo Lu Martian Lu Buenas noches Este juego Es uno de los que He hecho el menos En la amiga Sí Y que me extrañó Porque ya que era de Oceán Es curioso Que Oceán Ahora En breve Lo vamos a ver Porque nos quedan Muy pocos juegos Del 86 Cuando pasemos A 87 Se van a poner Muy pocos Y pasaremos Directamente A lo que hizo Oceán en Comodora Amiga En el día de hoy Ya digo Que es lo que vamos a ver Hoy ¿No? Spectrum Y Comodores Pero Es verdad Que muchos juegos Que sacó Tiene razón Tiene razón En eso Que muchos juegos Que sacó Para Spectrum Después no nos hiciera Encomodora amiga Y habría vendido Habría vendido como Como churro Claro Este el rasta No se ha quedado Ninguno fuera No se ha quedado Mucho también Bueno Está muy bien Esta versión No la versión está muy bien Lo que pasa Es que a mí Me resulta complicada Resulta bastante difícil La de Comodores Tenía el fallo Que para saltar Tenía que darle A despacio Y eso Era duro Si no me equivoco Y creo que también Era de De Hoffa En este año 86 Que le había apuntado El amigo José Luis Ahí en el chat También teníamos Un clasicazo Como era Terra Cresta Bueno Que también era De los gordos Palabras mayores Vamos a verlo El Terra Cresta Aunque me queda todavía Me quedan un par de ellos Del 86 Por poner A ver Si tira o no tira Aquí también se veía Veis que las vidas Están también representadas Por Patito Al más puro estilo Y una grandísima conversión Eso sí La pantalla de juego Para mi gusto Podría haber sido más grande Pero Que todo sea eso Que todo sea eso Porque la versión Es fabulosa Ahora duro también este Este es duro Y yo también Chicos Música de máquina Vale Bueno Perdón mi provocación Por todas nos pasa igual Ah era durillo El espectro no era durillo Lo que pasa es que Dependía sobre todo De llegar a tiempo A coger los power Otro juego que se echa de menos Mira dice Fernan García Que Terra Cresta Es malo En todos los sistemas Pues bien El espectro está muy bien Por favor ¿Has visto la versión De Commodore? De todas maneras Carlos y Fernando Siempre nos quedaban En Amiga Libris Sí Claro Era muy muy parecido a esto Este está muy bien El espectro está muy bien Evidentemente Ya os digo Que no vamos a ver Todos los juegos Año por año Sino que estamos viendo Los pelotazos Los gordos O aquellos menos conocidos De hecho estaré echando En falta Match Day Pero bueno Ya son juegos que han salido Bastante aquí En el canal Bueno si os parece Vamos con algunos jueguecillos De De 1987 Donde tenemos Donde he seleccionado Dos películas Y otro bombazo ¿De acuerdo? Mira dice por ahí Fernan García Que la versión de Commodore 64 Es mala con ganas Ya ha perdido Ya ha perdido las amistades Con Antón Ya Ya ha perdido las amistades Con Antón Ahí ya va a tocar Dos de la cita Porque es uno De mi favorito De Commodore Que me diga eso Te va a poner Dos velas negras Seguro Sin duda Bien Vamos a pasar ya A la primera película De 1987 Un juego Que según leí en revista Era muy sencillito Tenía dos tipos De fases distintas Estábamos hablando De cortocircuito Y bueno Un juego que tampoco Tenía dos fases Una que era así Como de ir saltando Y otra que tenía Que intervenir Entre ordenadores Etcétera Etcétera Daniel Moya Pérez Dice saludos a todos Acabo de llegar Especial o Oceana ¿Veis hablar de Robocop? No Estamos en el año 1987 Pero todo llega Todo llega a Daniel Así que buenas noches Y bienvenidos Vamos a redefinir Tecla Abajo Arriba Derecha Izquierda Seleccionar Bueno Estamos ante la La primera fase La estáis viendo aquí Que era La que teníamos que Estábamos aquí Y teníamos que intervenir En ordenadores y tal Después tiene otra fase Que es de De ir saltando En plataformas y tal Pero bueno Vamos a buscar Program loaded No sé muy bien aquí Lo que habría que hacer Evidentemente Pero bueno Te dabas una vuelta Yo juego un poquito Y es complicadillo Este es complicadillo Pero la parte de La parte de La puerta está cerrada La parte ¿Cómo se llama esta? La parte de Cuando vas saltando Pues tiene Bueno Esa es más sencilla No ver a woman No ver a woman To me Es que me encantan Las películas De cortocircuito O sea Las dos pili son muy buenas Sí A mí es que me encanta Y no me canso de verlas Hace poquito Hace poquito Ahora si estoy viendo Las dos Mira yo hace tiempo Que no la vea Me estás dando idea Pues Ya sabes Ya tienes deberes Hay que volver a verla Sí Vamos a ver si cargando La versión de 128 Podemos pasar a ver La otra carga Star par 1 y 2 Star par 2 Only Pues vamos a redefinir Si vamos a redefinir Y vemos la segunda parte La segunda parte La puedes ver directamente Sí Seleccionar Pero no sé Si tiene final Esa segunda parte No sé Ya estamos viendo La segunda parte Donde simplemente Íbamos con el cortocircuito Con el robot De número 5 Íbamos pasando Con eso A más puro estilo Run and jump Saltar y correr Ah me caí en el boquete Porras Yo juego hasta la segunda Hasta la segunda Carga Y no he visto final No sé si tiene la final O sea La has dado duro Y no ha llegado a ver mucho Mucho final Yo creo que no hay final Porque Lo hice con subestantes Para ver el final Y no No llegué a ver No sé si es que hay que jugar Primero la primera parte Y luego directamente la segunda Pero si juegas a la segunda Directamente No hay final Esto es peor que el Navi Moves Va a echar otra Venga Puede disparar A los bichos Sí, sí Dispara agachado Para Para no matarles Así no te quitan también energía Me recuerda Me recuerda la parte de la película Esa de que Cuando están los otros ahí Que los reprograman Y empiezan a hacer el gilipollas Esta parte de Abelio es buena En la versión de hasta creo que puedes parar de sur Te manejas tú Esta parte digamos que es más entretenida Porque en la otra pues tenemos que meternos con los ordenadores Y hacer chorradas y tal Pero esta parte digamos que es más entretenida Sí Un poco Navi Moves Ahí saltando las minas Pero bueno Sí Bien pues vamos a poner la otra película Este juego también pasó por aquí bastante desapercibido No sé yo si vosotros le disteis o no Y hablo del Top Gun Otra gran película Que por cierto Creo que había en marcha una segunda parte ¿No? De Top Gun ¿No? A ver si alguien en el chat no lo puede confirmar Si había una segunda parte Preparándose de Top Gun ¿La película? Sí Sí, sí Bueno esto lo que molaba era jugar la 2 No sé Bueno vamos a coger Goat Definimos Right, Left Climb, Dive Y disparo La escena del despegue es sencillamente alucinante Bueno ya veis que la parte de la izquierda es mi avión La parte de la derecha es el avión contrario Abajo tenéis el radar Y lo que tenemos que hacer es buscarlo Esquivarlo Y acabar con él Ahí lo tenemos Un poquito así Lo bueno de esto era jugar la 2 Las 4 manitas ahí en el ZX Pero bueno tampoco No es un simulador ni nada Simplemente hay una línea de horizonte Ay que me está dando candela Y poco más Tampoco era el juego para morirse ¿No lo jugaste entonces vosotros a este? No Yo no No, yo no Yo lo jugué Esporádicamente a 2 No A ver si puedo hacer un giro Yo le tengo pelo en la NES El token Pero se parecen algo a este Pues no tengo ni idea Porque todavía no lo he probado Pero ya te diré Ah que se me escapa Que ahora tengo a tiro Tiro, 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 tiro Ahí Se me escapa No, tampoco era la gran cosa Yo creo que este junto a Highlander Son patinazos de océan Con todas las letras Pero bueno Bien Vamos a poner el siguiente Porque este combat school Ya he dicho que iba a poner Ahora Combat school Madre mía Se me ha escapado Vamos a poner el combat school Que es otro Machaca Joysticks Juegazo Pero otro machaca joystick Y este está bien Para todos los 8 bits Sí Otro que tampoco sacaron una amiga Otro que tampoco sacaron una amiga Estos de Ocean Van a ir al paredón Bueno Evidentemente Partida grabada Como no podía ser de otra manera La primera parte Que era una especie Como de pista americana Uri Martin Muy buenas noches Que has entrado por ahí Perdonadme Pero es que va a echar muy rápido hoy Por ahí nos hablan Si está la caza del octubre rojo Que comenta Que está en el archivo de vuelos Espectrum Yo si no lo he probado tampoco La caza del octubre rojo El del submarino ¿Lo habéis probado vosotros Alguno ese? No No Yo creo que sí que he jugado Pero no me acuerdo Pero me parece que los que habían Los que hay en la amiga Son de Grand Slam Me parece No sé No son de Océano Dice Cubisang Que para MSX No que se lo ahorraron de hacer Y Claudio Le encanta la música Que en esta versión Que estamos viendo Efectivamente es de 128 Si no No tendría música Un juego de 48K Con música sería A verlos aislos Como Manning Miner Y otros Pero bueno No es lo normal Como dice Claudio López Este con basculas durillos Solo para jugadores de élite Para marines en potencia Madre mía Bueno veremos un par de pruebas Y vamos a poner de este año Uno más Que yo creo que La obra culmen De este año 87 Yo creo que sin duda Para muchos será el mejor juego Para mí no Pero el juego que veremos A continuación seguro que Para muchos es el mejor juego Del año De este año 80 Y 87 En lo que se refiere Sobre todo a Spectrum Por ahí dice Tú y Martín Lástima que el Rampart No los distribuyera Ocean Para que todos pudiéramos Observar tan maravilla de juego El Rampart Ese era el de No sé cuál era El de los que iban asaltando edificios O ese era el Rampaje Me equivoco yo Rampaje Era de los edificios Ah vale vale Dice Claudio Lo malo de este juego Que es la fase final En que te encontraba Con los terroristas Y te mataba En Game Over Vale Pues si os parece Vamos a poner Después de haber visto Un par de pruebas Es el siguiente Y ya pasamos A Comodora Amiga Comodora Amiga Comodora Amiga Comodora Amiga Comodora Amiga Si Yo Decía que el que vamos a ver ahora Para mi en la obra Insisto Aunque no me gusta Pero hay que reconocer las cosas Es el Hit Over Hills Esto ya es Obra culmen Del Filmation Ya vamos Si Junto a Batman También de Ocean El isométrico Una verdadera maravilla Y este otro Que sin guía Te iban dando Por el ojal Este sin guía Y vas listo Vamos a seleccionar Las teclas Presist to finish Pre-anicate Y tomamos corso Enter to select Left Pre-require for left Enter to finish Right Vale, me ha salido A ver si logro de recibir las teclas Ajustar el sonido El juego de Javi Ortiz Cuando dicen por ahí Perdón Salimos Soy fan vosotros De este tipo de juego De lo isométrico Porque a mi realmente Yo lo reconozco A mi Night Lord Lavadilla Todo este tipo de juego A mi no me No A mi tampoco me ha dado Mucha atención A mi si que me gustan Si Lo pasa que a este No le he jugado mucho Ese está en la amiga también Este si De hecho supongo que hoy lo veremos Left Right Yo he jugado más al Batman Down De este tipo De este tipo al que me gustaba más El Night Lord Ase tengo que jugar también No le he jugado mucho Y el Gunfrey El de lo este Gunfrey como Night Shade Bueno vamos a ver si podemos hacer algo Ya sabéis Somos la cabeza y los pies Tenemos que juntarnos No suena Oh que lástima Juegazo donde los haiga Como dice Flunky No suena Que raro tío Tengo que tocar algo en el menú A la hora de recibir las teclas Pero bueno aquí se pegaron Se pegaron una sobrada Como digo yo Los de Oce Madre mía Brutal Juju Ah he palmado Que putada no suena Madre mía Va a cargarlo otra vez A ver si podemos lograr Que suene Si no pierde Muchísima de la gracia La pierde este juego Claro Algún día habrá que dedicar Un capítulo aparte A las pantallas de presentación De Fede Thorpe De Frank Frederick Thorpe Porque es un Es un máquina Haciendo pantallas de presentación La de Rambo La de Green Beret Esta de Heidover Hills Madre mía Ahora si suena La música épica Ahora si Mira a ver Rindos dice que lo bueno Este juego es que tiene La dificultad justa Para engancharte Bueno sabiendo Lo que hay que hacer Yo es que Luis Pérez dice Que este cuando lo compró Gastó la cinta Hombre si te gustaban Este tipo de isométrico Mira aquí tenemos Al otro Simber Yo recuerdo Que cuando jugaste el juego Pensaba que Lo que tenía que hacer Era llegar a donde estaba El otro Y cuando llegué Vi que nada más lejos De la realidad Que todavía quedaba Por hacer montones de cosas Madre mía Un saludo a Kaoni Muy buena Pues me ha empezado A las ocho y media Pues echa cuenta Lo tarde que ha llegado Chicos O sea que Te ha tocado Haberlo en diferido Tiki 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 Mira que salieron Juegos isométricos Para 8b Sobre todo Para Spectrum Pero un porrón Que salieron Ahora si he saltado Cuando pasaba de fase Sonaba tirín Tirí ti 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 Ah Mec mec Titín ti 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 Musicón Todo el mundo coincide En que es un musicón Lo que tiene este juego Ay no que me he caído A los pinchos No Tin tin Como dice Ramón Jiménez Buenas noches Bueno Aquí Hay gente que todavía No se entera Como dice Ramón Jiménez Este juego es para jugarlo Con alguna guía Si no te puedes volver loco Efectivamente Te puedes volver loco También había una tecla Para cambiar de personaje Efectivamente Y ahora si os parece Vamos a hacer una pequeña pausa Como se suele decir Una pequeña pausa publicitaria Y vamos a poner Los juegos de Comodoro Amiga ¿De acuerdo? De acuerdo Ok A ver si os suelta la lengua Más un gato Ahora con el Comodoro Amiga ¿Vale? Venga Volvemos enseguida Voy a poner una musiquilla Y en 5 minutos Estamos aquí otra vez ¿Vale? Vale Perfecto Venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 si fuera una oferta del reino unido y es más finita y tal luego si eso cuando terminemos el directo tela te lo enseño cuál es la versión que tengo yo vale pero es este juego es este juego sí sí fijaros que hasta con energía infinita si te cae desde según captura palma la primera fase es que la verdad es que merece mucho la pena es la segunda fase porque es que podría haber sido un juego es un juego como se suele decir propio otra vez voy a caer y otra vez a palmar efectivamente haya mierda madre mía cuidando de castañas pilongas con nuestro escrito por ahí dice macarro se partió las piernas pues me partió las piernas one more time sí 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 pero bueno un juego de 10 que es lo que vamos desde o sentir juego de 10 sí lo que pasa es que esta primera esta primera madre mía la primera fase era durilla de semana para conseguir pasar la cara de pasarse de la de los coches sin tocar para de los coches más sencilla y pues no a volver un día y no lo pude van a ver siguiendo por aquí tenemos más suerte también tenemos aquí la gota de la bus in bel eso sí estas gotas y son de ácido de ácido de verdad por aquí parece que mejor hombre acaba de entrar amigo javier tí o javi ha entrado cuando hemos puesto ya el hit over hill de espectro pero bueno si te conformas con el de amiga lo ponemos después no te preocupes por cierto creo que fue en el podcast del mundo del espectro no tuvieron la gran suerte de entrevistar a john rittman y una entrevista increíble tío súper súper amable tío la verdad es que enhorabuena no sé si es por aquí todo esto que hay que ir ya para o sí que callan de gota es madre mía hay gotas aquí para un tren no sé si llega a quedar mucho para llegar al joker tío y yo estaba ya casi llegando joder game over a claro que mueve porque poste en el infinito pero no puesto vida infinita bueno las cosas claro tío las cosas de no de no poner bueno game over en fin juego de 10 y lo que vamos a hacer ahora es ver el otro batman este del 88 y creo que el otro era también del mismo año del 89 no no recuerdo bien batman de cape cruzada es un juego que la verdad es que comparándolo con este si venía de océan y tal pero pero bueno tampoco a mí es que es nunca supe tampoco qué hacer en ese un poco poco era un juego no lo sé gráficamente está muy chulo pero también no sabía lo que había que hacer era un poco tipo cómic sin como ya pasando la viñeta exactamente prefiere el de movie Sí, es verdad lo que dice Javi Ortiz Que el de George Riman estuvo muy bien Porque mientras que el tío estaba haciendo la entrevista Se estaba ahí con su copita de vino Ahí como a lo flunky Oye, vemos aquí en esta pantalla En esta primera pantalla Que ponía Ocean y FX Hubo muchos juegos en donde esta alianza Aparecía La de Ocean con FX ¿Os acordáis de esto vosotros? Sí, sí, habían bastantes Me parece que los sintocables también eran de FX Ajá Bueno, ha entrado Simon Soft También por ahí, muy buenas, bienvenido Aquí nos dejaban elegir al pingüino o al joker Vamos a ver al pingüino Se dice flunky que se está tomando una copita Y que le está cayendo de puta madre entre pecho y espalda Y comenta Javi Ortiz Efectivamente que fue el precursor de Comics Zone Ese que era para Mega Drive, ¿puede ser? Sí Sí, me suena Sí, sí Para Mega Drive Y es un juegazo Y es un juegazo Mira los Special FX hicieron el Batman de KP Crusade El Gran Alcón El Mining Resistance El Red Hat Robocop 2 y los Intocables Muy lento este juego, tío Muy, muy lento Por ahí comenta Claudio López Que no lo desconozco Si Special FX no eran Ocean Francia No Estos no eran Eran otros Ocean France eran mucho mejor El Flunky no está tomando una copa Está tomando ahí un café, tío Eso no tiene gracia eso, Flunky hombre Se me cae un mito Bueno, pues aquí ya habéis visto que cuando nos poníamos así Teníamos distintas opciones Coger, que ese puñetazo Que si no sé qué Ahí tenéis 0% de la aventura Una videoaventura Pero vamos Si lo comparamos con el anterior Pues no hay nada que hacer, ¿no? Claro Por ahí dicen Si este va mal Está jorobado Qué grande Vienen los payasos aquí Los jokers Este juego a mí nunca me gustó Pero bueno Mira, ya están disparando Nosotros estamos aquí dando patadas voladoras A los... ¡Ah! Puto Bien, vamos a pasar al siguiente Porque después de haber visto el Batman The Movie Vemos a este y se nos caen los zarpajos al suelo Vamos a pasar al siguiente Y el siguiente del año 1988 Vamos a ver Porque intento seguir por orden cronológico Vamos a ver cómo estaba la versión que hemos visto para Spectrum En este caso para Comodora Amiga de Platón Será exactamente igual Laberintos Tendrá una parte de la presentación guapa Pero otro juego que tampoco en su momento le di yo en exceso A este Platón de Comodora Amiga Para nada Gráficamente bastante maligno Bueno, ahí tenemos el trainer La gente insiste en que se estaba jorobado Clashiu Clashiu le da un 7 por la patada baja Ya de entrada La pantalla de presentación De este Platón de Comodora Amiga Me decepciona Porque podría haber hecho algo bastante mejor Ya este Platón no ha jugado Yo lo probé Pero no lo he jugado en profundidad ¿Vale? Cargando la jungla La sección de la villa Y comenta Klaus Que lo tuvo en Amstra Y que no llegó a volar el puente Y Amiga me dice que no se recuerda No recuerda esta versión de Amiga Vamos a echarlo un vistacito Enter in the Compact Zone Aquí te disparan y mueres O sea, aquí no hay esquive que valga Con la portada me ha parecido un juego de espectro Casi Uf, estoy infumable de jugar Antonio Delicado dice que este lo jugó hace años Pues muy difícil Te viene un Simber Y van las balas más rápidas que las nuestras Madre mía Joder Dicen por ahí que está petardando el Emo Puede ser Pues ya llevamos mucho rato La rápida auxilio Joder, tío Eso por lo malo que es Que difícil, tío Si es que aunque te agaches Te fríen, tío Aunque te agaches Te fríen, tío Mira, mira, mira Aunque te agaches Eres hombre muerto, tío Bueno, yo prefiero Vamos a ver Yo prefiero la versión de Spectrum que esto, eh Sí, parece mejor Sí, sí Amiga es muy malo Sí Joder, pero malo, eh Dice Simón Soft Que si salió en Spectrum Lo hemos visto hace un rato Ten en cuenta que llevaba aquí Desde la ocho y media Viendo el juego de Ocea Pues este es como se suele decir Reseteable desde ya, ¿no? Sí, sí Sí, sí, por favor Joder Madre mía Bueno, es del 88, ¿vale? Que tampoco Bueno, vamos a pasar al 89 Y vamos a pasar al 89 Con una máquina recreativa De las muchas que había evidentemente Para Para Comodoro Amiga Por parte de Ocean Y vamos con una De las buenas, eh Vamos con Vamos con Cabal Esta sí es de las buenas Este es bueno Este Cabal sí que Sí que era canalita en rama Por ahí dice Antonio Delicado Que es imposible jugar Efectivamente Ya lo habéis visto Que es imposible de jugar Dice Javi Ortiz Que ha consultado a la Biblia Was Intocable No es de CX Al menos en Spectrum Por eso le extrañaba Vale Pero sí será de Ocean Supongo, ¿no? Los Intocables, ¿no? Sí Otra cosa es que tenga El sello de Sí Sí, sí de Ocean Y en Amiga Sí que es de Especial Dice Alfonso García Que solo había visto Gráfico en fotos De revistas De los juegos de Amiga Bueno Aquí en el canal Tiene Tiene bastantes Vídeos de Comodora Amiga De Gameplay Así que Espero que Espero que te moles Dice por ahí El pirado Buenas noches Que este está muy bien El cabal Siempre el cabal Ya el cabal Es otra cosita Hombre el cabal Ya El cabal Ya trae El sello de calidad ¿Verdad, Carlos? Sí, sí Ya esto La presentación De Ocean Sí, sí Ahí se nota Y Jogan Yo cuando le compré Que no tenía Para ver lo de la televisión Le enchufé a un amplificador Y solamente escuchaba La música de este Y del Robocop Este me lo compré yo Cuando Con el ordenador Igual que yo Vamos ahí Aquí en Barcelona En el puerto Que antes iba al puerto A comprar Tenían ahí un mostrador Todo llenojo A la amiga Y para el eje uno Y directo al cabal Al cabal Directo al cabal Este Aún lo tengo Aún lo tengo En la versión Herbe Sí, también la tengo yo Esa versión La caja que si no la cuidaba mucho Se rompía Es fácil Sí Tengo varios partidos Para la mitad Es difícil de cuyón Sí, pero el juego está muy bien O sea, visualmente Sí Sí, aquí encerrado A andar el tobillo Normalmente cuando tiraba bombas Sí Y lanzaba para cuando le das para abajo Entonces pues O dejaba de disparar O cuando daba en la voltereta Tiraba granada sin querer Sí, sí Se acaban rápido La verdad es que cuando está disparando Paz es que está tocando la batería No dejan de salir simple Ya lo estamos viendo Cuando salen unos pocos ya Está ya frito de la vida Madre mía Bastante más rápido Que la de Atari ST Como vi en otro directo Nos comenta Claudio Vamos a echar otra Que apenas nos hemos pasado La primera pantalla Porque es que es bastante complicado Lo de las granadas Sí que es verdad Que si tuviera un botón adicional Para las granadas Ganaría un pelín Sí Fernando Rodríguez Dice que es lo que le chirría De este juego Es el Overscan en azul Pero está de puta madre Eso nos comenta Cubism Sí, se podía jugar dos jugadores De hecho te sale al principio F1 para 1 O F2 para dos jugadores ¿Vale? No sé lo bueno que tenía amigas Que en la mayoría de juegos Para dos jugadores Sí Bueno, esto que ya sabéis Que se había visto en Spectrum En juegos como Cop Out Esto de manejar al mismo tiempo El punto de mira y el personaje Estoy gastando toda la granada Cada vez que me ha hecho Esquivar aquí a esta gente Tío Claro El problema La música un poco Vas a morir Vas a morir Vas a morir Lo sabes Vas a morir Lo sabes Vas a morir Lo sabes ¿Verdad? Ay, cuidado Ah, porra La que había cogido Un arma mejor Tío Es el del cabal Este también es de Ocean France Este es de Ocean France ¿No? Muy bien Se nota Ya no me queda en granada Fantástico Maravilloso No me queda en granada Y no sé dónde A quién se las he tirado Por cierto Bien Pasamos a la segunda Jaime Martínez dice Así es el cabal Así es Mira que contento Se para el sim Verdad Así bien Bien Pasas de fase Ya traje Lleva Un bocadillo En el bolsillo Sí La mirienda Porra Por ahí comentan Si tenía dos inputs El joystick En este juego De la amiga Creo que no De hecho Lo que habéis comentado Antes de la granada Es cierto Hay que darle para abajo Para tirar la granada Entonces Muchas veces Cuando estás haciendo La croqueta Para esquivar balas Pues Te quitan Tira Vas tirando Todas las O sea Vas tirando Todas las granadas Y te quedas sin ella Cuando realmente Después te van a hacer falta Pero bueno Un juego De notable Alto Sí Más tocando Al nueve Que Sí No Ya lo Cuidado Punto No me deis punto Yo quiero armamento Granada Algo Me estáis dando En el hermano Para lanzar granadas V rápidamente El joystick Hacia abajo Rápidamente Y despacio Pues no sé yo Para comodora 64 Si tenía dos inputs Como están comentando Por ahí O dos trigger Como están comentando Para en el chat No lo recuerdo Sé que la conversión De espectro Está bastante bien Y la de comodora 64 También Bien He pasado la segunda Bien Comodora había Otros versiones Que contento Se pone muñequito La música Venga Granadas Que las vas a perder Nada más que te agaches Por ahí Comenta Ramón Jiménez Si habría alguna manera De configurar El segundo botón Los joysticks Ahora Que tengan dos inputs No lo sé Creo que no Porque si habéis fijado En el menú del juego Lo que nos da Son las opciones De uno o dos jugadores No hay una opción De redefine que hay Ni nada Ya sabéis que en Amiga Se daba todo por hecho Que todo el mundo Tendría su ratón Y su quick shot O lo que fuera Y nada más Sin más A lo mejor Con el VWH Lo hace que te deja Puede ser Y eso Eso lo están haciendo Ahora Con muchos juegos Están Que decidiendo Con lo que digan Nada Me habían salido ahí Madre mía Bueno Pues vámonos Con otra conversión De arcade También del año Del año 89 Nos vamos a echar Más partidas A este cabal Y vamos a dejar Con un juego De conducción El 6HQ El 1 Que por cierto En Spectrum Era canelita en rama Vamos a ver Que tal luce En este Commodore Amiga El 6HQ Vamos a ver En este caso El 1 De acuerdo También del año 1989 Para Commodore Amiga También tenemos En este año 89 Los Intocables El Red Heat El Calor Rojo Y el Robocop 1 Más el Operation Wolf Todos esos son los juegos Que vienen a continuación De acuerdo O sea que como veis Tenemos Tenemos canela En rama Por delante Bueno Hombre lo que dice Amiga Es muy cierto Dice el juego Tiene su vicio Si no miras A Juanja A un sin botón Si a un sin botón Pues si te gusta Pues le echas un rato Y te está súper entretenido Dice Alfonso Que faltan algunos detalles De la recreativa Pero es bastante bueno El Amiga Pues si Y cuando veas El Punk El Toki Robocop Termina y Resistant En fin O el Navi Seal Pues bueno Se caerá alucinando Simon So Comenta que con el X-Pader Que no sé lo que será Será un tipo de mando Puede definir un botón Como el de bajar Aparte del de la cruceta También acaba de llegar Slice Muy buena noche Jugones Pues no sé yo El X-Pader Que es lo que es Es algún tipo de De Joy Kiko ¿Cuál? El X-Pader Nos comenta Simon So Con el X-Pader Puedes definir un botón Como el de bajar Aparte del de la cruceta Que soy yo Pues no lo conozco No, no sé exactamente A qué se restará Refiriendo el Amigo con eso Bueno, estaba escuchando O sea, hago un dispositivo O algo Puede ser O algún software No sé Bueno, hemos escuchado La voz de Nancy Digitalizada Y lo que sale ahí Kiko El coche que te gusta Tenemos que perseguir Un DeLorean Creo El DeLorean Ah, vale Aclarado Simon Sof Que era una Una aplicación de PC Bueno Pues está Será un Programa que te permite Mapear ¿No? Los Joysticks Bueno, si no me equivoco El Turrican El 1 Ya tenía implementado Lo del segundo botón ¿No? El Turrican Sí En Amiga hay muchos juegos ¿Eh? Con segundo botón Lo que pasa es que la gente No lo sabe Sí Yo me he dado cuenta Por ejemplo Se puede jugar Pues elegir Yo y paz Yo de eso me he dado cuenta A medida que He ido emulando juegos Con el paso del tiempo No más que jugarlo Es un sistema real Lo que pasa que antes Yo estoy dando un botón La mayoría Claro Bueno Bueno Pues ya estamos viendo Este 6H con acción Que está muy bien Pero desde mi punto de vista Le faltaría Solo un pelín Pero solo un pelín más De velocidad Por lo demás Muy muy bueno Vamos así Con la tecla espaciadora Lanzo los turbos Sí Yuhu A tope A 394 Y el otro por hora Ahí A tope La versión de espectro Una es deliciosa A mí esta de la amiga Me gusta bastante Podría estar mucho mejor Un pelín más de velocidad ¿No? Sí Pero a mí este Juego más vicio Toma Contra la piedra Ahí Gráficamente Está mejor el 2 Pero Esto es un vicio También Me estoy comiendo Todas las bolas de paja Del lejano este Vamos a dejar Los dos turbos Por si no encontramos Al DeLorean Se no lance fuego Dice por ahí Nanshov Qué grande 20 segundos Toma salto Hombre Más rápido que Alonso Como dicen por ahí Es obvio ¿No? Sí Es muy fácil eso También Mira Mira También tiene el efecto De cambiar el sonido El motor Cuando entramos En el túnel ¿Veis? Sí Como en el Lotus Sí El Spectrum Curiosamente También tenía ese efectillo Mira Ahí tenemos Ya hemos puesto La sirena Ahí tenemos que darle De De entroñas Al DeLorean Vamos a usar un turbillo Aquí Venga Joder Que voy a turbo Tío No me puede Esquivar De esa manera Toma ahí Con todas las farolas El turbo que me queda Que quedan 33 segundos Ya esto va Esto va Modo ya Tope Las ruedas Llevan ya hasta Tela marinera Ahí está Ahí está El DeLorean Está un poco El DeLorean Green ¿No? No lo vemos Tan definido Como nuestro vehículo ¿No? Sí Pero por el culo Sé que es un DeLorean Por el culo De la Inco Sí El bolcillo DeLorean Claro, compraso Hombre Muy buenas noches El amigo Saigononindo Que también acaba de entrar Si hay que exponer recreativa Y van apareciéndonos sin ver 13 segundos Me parece a mí Que voy a tener que gastar Un continuo, eh O dos 10 segundos Bueno, está medio listo, eh Si os fijáis Está medio listo Lo que pasa es que Este DeLorean Es bastante Escabullidizo Escurridizo Tu lo he robé Sí, sí Tú lo he robado Ya sale fuego del Bien, justo, tío Del motor Tío, qué épico, tío En cero lo he matado Joder, qué suerte Dicen por ahí que estábamos Intentando parar a Doc De verdad Sí Martín a Fly Bueno, vais a tener la secuencia Del Simber Detenido Jajú Estás detenido Sin vergüenza Que le ha robado El DeLorean a Kiko Que quiere uno Venga Bien, pues vamos a pasar A la segunda Dicen por ahí Dale al Turbo Ya no tenía más Ya no tenía más Pero ha sido épico Sobre la bocina Eso, eh Bueno, vamos a escuchar A Nancy A cuál era el siguiente Simber Bueno, ahora no sé si es un DeLorean O es un otro coche Ahora parece que es otro coche Escabullidizo Ahí inventando palabras Joder Qué jodido es algo Qué cabrón Dice ya que a Kiko le gusta el DeLorean Decirle que he tenido la oportunidad De conducir uno Gracias a un amigo Que tenía una tienda de importación De coches Mira qué majo, oye Joder, qué suerte Y yo moriría por montarme en uno Aunque sea ¿No están fabricándolos ahora otra vez? Los de Lorean Sí, van a fabricar Creo que era Una edición limitada 300 unidades Y lo van a poner a la venta Jóbrate uno Eh, sí, pero Que van a valer 100.000 dólares Joder, ya ves Uno para estirar Joder Si tuviese el condensador de flujo ese Joder Me iría Me iría hasta el año 85 Justamente la presentación de la amiga Y te traerías al futuro ¿Te traerías el mil o no? Hombre, claro Con todo el pack completo Lo compraría el maná que deportivo A disfrutar de la vida Bueno, pues como decía Vamos con otro título del año 89 Hemos visto ante Cabal Vamos ahora con Operation Wolf En su versión para amigas Curiosamente dos disques Que padre Yo pensaba cuando me dijeron Tengo tal juego Y yo decía Va, con un disque me llega Y dice No, son dos Digo, bueno, vale Pues le echamos Mira, Kiko Por ahí Saigononindu Quiere hacer negocios contigo No, ya le acabo de leer Sí, 25.000 euros Es más o menos lo que vale El ojo este de segunda mano Pero, ojo De segunda mano Bueno, nuevos me decías tú Que hasta cuando no salían Hasta el año que A ver Tú puedes conseguir nuevos De la época Por unos 60.000 euros Pero Van a ser unas ediciones limitadas Que van a ser unas 300 Y va a valer 100.000 dólares O sea, una burrada Claro Lo que te comenté yo el otro día Que lo van a hacer Con las normativas que hay hoy en día Para que se pueda conducir Las emisiones de gases y todo eso Claro Dices algo que Va de ancho Que parece una barcaza aquello Bueno, estamos viendo la intro Operation World Operation World También del año 89 Después saldría en el año siguiente En el 90 El Operation Thunderbolt Pero bueno De los 89 Como digo Todavía quedan aquí Algunos jueguecillos que ver Y es lo que vamos a hacer Para Comodoro Amiga Recordaros que seguramente Pues viendo que ha gustado esto Pues igual mañana Pues le dedicamos el lunes Comodoriano a esto A los juegos de Comodores 64 De la compañía Ocean Pregunta Uri Martín Si en Operation World En el Amiga Se podía usar pistola O Light Gun Yo creo que no De hecho no sé No se podía De hecho salió ese periférico Para el ordenador Si hay una pistola Se llama Laser Que hay unos cuantos jueguecillos Para esa pistola Estuve a punto de comprármela Hace poco Y por pensármelo mucho La perdí Se la compró La oportunidad Si porque salía la pistola Y venían con cuatro juegos Originales Joder Está muy bien Joder Pues mira lo que comenta Bernando Rodríguez De este juego A la pregunta que nos hacía Uri Martín Hay un mod Para adaptar la pistola De la Master System Y jugarlo con ella En el Amiga Curioso Pues si que está viva La escena de la Amiga Madre mía Que hacen ese tipo de cosas Yo la pistola No me la pillé Porque digo Como no van en los monitores De pantalla plana No me la pillo Y así Pensándome lo digo Pero si tengo el monitor de Amiga Si tengo la Amiga Y al final Cuando me di cuenta Ya lo habían vendido Vamos que directamente Te arrepentiste Si si Porque te venía Con cuatro pedecitos O sea que no era decir Comprarla por tener Ya te venía Con sus cuatro juegos Con su caja Originales y todo O sea que La paga disfrutar La pistola Estamos viendo Este Operation War Para Amiga Que de colores De gráficos Y tal muy bien Pero se mueve a trompicones Que da gusto A ver Se mueve muy 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 A trompicones Un buen detalle Los simbers Que tenemos En primer plano Y todo lo que quiera Pero se mueve Madre mía Si Se mueve muy a trompicones Si El scroll Va Va a tirones O mucho más suave El scroll De su truñe Si Como menos el color En color y tal Está muy bien Pero es lo que dices Que el scroll Es un poco truñete Tienen poco más explítenos Personaje Tienen apenas Frames de animación ¿Eh? Frames si Muy pocas Estoy más que muerto ya Dice que hubiesen Falta en frames Que para que Que era 5 frames Como mucho 5 o 10 Vamos a continuar Pero bueno Dice Miguel Hope Que este si que era un funde Ahora si era un funde Ahora Pero yo Si para echarme un operation World Me quedo con la de Spectrum Mucho más suave Todos los monocromos Que queráis Pero maravilloso Aparte Son duros De matar Los jodidos Madre mía Toma cuchillo ahí Y este Está bien Porque tiene punto de mira Pero no sé Si pondrá Si Se puede Controlar con el ratón De hecho Pero en Europa Tengo un Tundervoir El punto Tienes que averiguar Ah No tiene punto de mira El Tundervoir No Cuando disparas Te dice donde ha caído Y tienes que Que ir a ciega A averiguarlo Entonces eso es Madre mía Eso debe de ser Me parece que coges Me parece que coges Un ítem Que te sale Pero al principio No tiene punto de mira Pues difícil de cojones Y encima Va dando saltitos Tanto el scroll Como decía Kiko Como los juegos Si Por ahí comenta Xplayer Cortex Que que versión es Pues estamos viendo La versión de Amiga Como todo Todo el rato que llevamos Hemos estado Las primeras dos horas Viendo versiones de Spectrum De juegos de Oce Ahora estamos viendo Versiones de Amiga Pues no le voy a dar Otro continuo a esto Porque me parece Que Que está bastante justita Bastante justita Vámonos con otra película En esta vez Vamos a poner Como decía Dos pelis Que van a ser Rambo 3 Y Red Hit Vamos primero Con Red Hit Que a priori Es el juego Más flojo A ver donde lo tengo Vamos a poner Primero Rambo 3 Que el Red Hit Lo tengo que Buscar Este si lo has dado Tu verdad Antonio Eh Carlos Si si Este si que he jugado Sobre todo La versión de Spectrum Pero La de Amiga He conseguido una versión Que me funcione En la segunda carga La segunda fase Vale Pues a ver si eso Lo podemos solucionar Bueno Pues vamos a ver Esta versión de Rambo 3 Que traslucía Para Comodora Amiga Dicen por ahí Que Ubisan Y es curioso Que si la red Que si la aportaron De Atari No lo sé Porque Si os recordáis La versión La serie Que estamos haciendo De Comodores De Atari ST De convenciones recreativas El otro día Nos quedamos Aproximadamente A la mitad La semana que viene Haremos más Y no No sé yo Cuando la veamos Seguramente la semana que viene Pues lo sabremos Si era un portaco De Atari ST o no Bueno Pues vamos a ver Este Rambo 3 Que entonces Tú me dices Que nada más Que le has dado La versión de Carlos Si a la de Amiga un poco Y a la de Spectrum Si me lo ha pasado La Amiga no Porque no he conseguido Que me funcione El juego entero Bueno La pantalla de presentación Que tiene Es sencillamente Alucinante Está digitalizada Por los cuatro costados Vamos Tiene toda la pinta Ahora la vais a ver Enseguida Dice que Ubisan Que en la micromanía La pusieron por las nubes Y madre mía Que bajón Bernardo Rodríguez Nos comenta Que el Rambo 3 Recuerda las primeras Versiones del Metal Gear De MSX No Frick que se marcha Pues nada No Frick un saludo Buenas noches Cargando la primera misión Go for it Pues ven Go for it Bueno Pues ahí tenemos A Rambo Que se mueve Bastante lentito De momento Ya lo estamos viendo Anda que Mira Mira como dispara Rambo Las balas Cuando mueren Los Simmers Hacen la Mayorette Pues mira Yo Viendo esta versión Carlos Me quedaría Con la de Spectrum Sí En el problema de Spectrum Que tienes que usar muchas teclas Además de las de movimiento Otras 5 o 6 por lo menos Y esta es más sencilla Creo que con una Manejas todo Una o dos No sé Ahora mismo A lo mejor Llevamos entre Operation Wall Y Rambo 3 Ocean No nos tenía precisamente contentos Madre mía No tiene que haber de todo Siempre Ya saca más de Cien típicos Títulos Para mí Que me disparan Corre Sus balas Van mucho más rápidas Que nuestros proyectiles Nuestros proyectiles Son de juguete Básicamente Tirando flechas Bueno El amigo Mesequilán Jaime Un abrazo enorme Tío Que se vaya hasta mañana Supongo que mañana tendrás tareas Muchas gracias por haber venido Tío Y ya nos vemos en otro de esto Tío Un abrazo El objetivo Supongo que sería el mismo ¿No? Carlos Cuéntanos un poquito Que es lo que había que hacer Pues yo no me acuerdo Pues Tienes que encontrar En esta primera fase Encontrar con el trauma Que está encarcelado Cuando llegas a él Pero vamos a tener llaves Para pasar por puertas O antes Tienes que coger muchos objetos Es casi una meja De videoaventura también Saber dónde usar los objetos En la segunda fase Ya es más arcade Aunque va por Como Como comandos Y te hay que poner seis bombas O siete En un sitio determinado Y luego ya la última fase Es Manejarse en primera persona Un tanque Dicen por ahí Perdona Carlos Dicen por ahí Que es que Yo como disparo flecha Vamos a ver Pero si tú disparas Una flecha a esta velocidad Nada más que la fuerza La gravedad La flecha es como Que hace pis Sí, sí Básicamente Como si estuviera haciendo Pipi Pues nada Pues este rambo Que el comodora mía Tampoco como estáis viendo Pasó sin pena Ni gloria A la historia No Bueno El red hit No lo encuentro Pero vamos a poner otro Seguimos en el año 89 Vamos a poner otra conversión De recreativa Que esta sí Supongo será Este sí Supongo que será mejor Y hablo de Slee Spy Esta sí está bien Esta sí recuerdo Ya verla jugada El coronel Traumann Traumann Nunca se sabe Porque Traumann Traumann Nunca se sabe Eso de Traumann Estoy mirando Los juegos que se han puesto De aquí Fuera, 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 fuera Bueno Bueno, pues vamos a ver Como digo Este Slee Spy Dos disquetes Por cierto También del año Seguimos Dentro de los juegos Del año 89 Un juego de Océan Que iba a sacar Que al final no lo sacaron Que era el El Hammering Harry Hammering Harry Sí señor El de la recreativa Que iba con el mazo grande ¿No? Sí, sí Ese fue Por desgracia Fue cancelado Pues una lástima Porque a esa recreativa Le di yo de moneda A mí me gusta ese juego Uff Let's get dizzy El tío con el martillo Pum, pum Y si era de Océan Océan France Pues imagínate Si Una buena conversión Seguro Y otro que He pillado gráficos Que han liberado gráficos Que tampoco iba a salir El juego de coche De la Konami El Wigleman Ajá Ese también Y ese han liberado Los gráficos Para que la gente vea Que vida tenía El juego Joder Que putada Que el Wigleman Ken Spectrum Y Amstrad Están de puta madre Tío Sí, sí Pues una amiga también Otro cancelado Fueron muchos Los de Ocean France El Snowbrook Que al final Salió El Liquid Kick Que al final También salió A ver si alguien Ha cogido Ha cogido el juego Lo ha finalizado Y lo ha sacado Gratuitamente Hay una versión Para miga CD32 Y bueno Hay una de F Para descargar Mira que curioso Lo que nos comenta Claudio Perdón Juande De que dice Los gráficos Los gráficos de Stanley Speed Se pueden abrir Directamente con Deluxe Pine Que viene en formato IB.LBM En el disque O sea que Si alguien quiere trastear Con el Deluxe Pine Sí, sí Yo me acuerdo Este juego Cuando estaba La pantalla del avión Cuando Cuando Al principio Que se tira Se va a tirar del avión En paracaídas En esta fase Tenía yo una versión Pirateada Bueno como todo el mundo ¿No? Del juego Tenía una versión Que los propios Crackers El El Muñecote Cuando está de pie Se da la vuelta Y tiene la minga afuera Y se va ¿Sabes? Y dice Hola esto Que esto se lo de Tu padre Tapar el ordenador Y no se acordaron Nada en ponerlo Y ahora sí Que tengo yo Pirata A una pena Que solo se oiga música Y no tenga sonidos Sonidos Cuando disparamos Porque Bueno está mal Ahora es durito De controlar Os lo digo yo A aquellos que estéis viendo El directo El vídeo Bastante durito De controlar Dice por ahí No sabía yo Que había una versión De Hammering Harry Para NES Pero nos comentaba Un usuario Que al parecer Está por las nubes Yo tengo La de NES Y el cartucho también Porras Pues tengo yo Que echarle un vistazo A esa versión de NES Porque no la he jugado En mi vida La primera fase La primera fase Está bien Luego ya lo demás Cambia un poco Yo la de Super Nintendo Tengo Está muy bien Y dices que vale mucho dinero Por ahí la ha comentado Un usuario Que lo vendo No es sin caja Es sin nada Está igual La gente compra aquí Todo lo que sea comprar Y después revender La gente se anima Pues sí Es una lástima Que esto no tenga Sonido FX Porque no está mal La juego está muy chula Está una versión muy buena Si ese venía ya muerto De fábrica Porque venía con las manos Arriba Como diciendo Me ha matado Ah Game over Porra Bueno Tenemos para continuar ¿Has visto venir con las manos Arriba Como diciendo Ah Me va a matar igual Y el reloj Ahí casi Va ahí Para el tiempo Sí, sí Qué grande De la del reloj Y de la amiga ¿Eh? Ah Y de la amiga Sí De la amiga Lo han sacado De la demo Del bootbrain Seguro ¿Te acuerdas De esa demo Que salió Cuando metí El disquete? No, no No, no Te acuerdas De la demo Del bootbrain Tío O sea Demón Mítica Hombre Es una más Sí, tío Sabemos Hay que verla Sí o sí Bueno Pues creo Que de momento De lo mejorcito Que hemos visto Este De lo que llevamos De amiga Ha sido Este Lee Speed ¿Verdad? Sí Muy buena conversión Bueno Pues vamos a pasar Al siguiente Y ya Por ahí decían Si os parece Vamos a hacer una cosa Y es pues Saltarnos un poquito El orden cronológico Y ver Los Los tres robocons ¿No? O por lo menos Los dos primeros Los dos primeros Podríamos ver Los dos primeros Y después Volver a A la línea Espacio temporal Porque el tres Bueno El tres Hay gente que le gustó Que para gusto Los colores Pero yo cuando vi el tres Sinceramente Cuando vi las pantallas Me esperaba otra cosa Y cuando vi el juego Digo Madre mía Qué lástima De dos o tres Disque Desaprovechado Vamos a poner La pestañica Otra vez Tres disquetes Trae El tres Lo que perdona Carlos Que estaba Viendo el chat Que trae Tres disquetes El tres El tres Pues tres disquetes Para el olvido En el original Viene con un aparatito Para los piratas Para ponerlo En el puerto De Justy Un chip O no sé qué es Para 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 que no piratearlo Pero vamos Se pirateó igual Muy buena noche El amigo Julio Cabrera Que también acaba de llegar Y a Juan de Bés A Juan de 30 a 50 El Robocop 3 Le mola O sea Hay gente que le gusta Está curioso Sí El juego está bien Lo que pasa que Viendo el 1 y el 2 El 3 Puede haber sido Parecido Sin de plataforma Más arcade Claro Curioso Lo que comenta Claudio López El Robocop 3 Se lo compró Pero ahora No lo jugaría Ojo Es importante el dato Yo tengo los tres Originales Para Comodoro Amiga Sí Pues eso cuídalo Sí, sí Y Arnau comenta Que el 3 Fue portado de Micromanía Y tampoco le decía nada Y Flunky dice Que si era el 3 De la 3DS Bueno A ver si carga Este Robocop 1 Que también es duro Este es duro El primero Mira que el 2 es chungo Pero el 2 será Porque yo lo jugaba Con los cheats Y el 2 me divertía más Pero este primero Es duro Este primer Robocop Es bastante duro A ver si carga Se pueden pasar Los dos Son pasables ¿No? Sí Bueno Pues a ver Si carga Este Robocop 1 Usa el joystick Para controlar Gracias por tu comparación Pues muy bien Y Flunky comenta Que a él se le hacía Muy raro Como que no casaba El universo videojuego De Robocop Venga Voces digitalizadas All over the world Imágenes digitalizadas También entre fase y fase Que eso era también De agradecer Aquí tenemos a Casey Wong Aquel locutor Que nos daba Esa especie de noticia Surrealista La verdad es que La película se ha convertido De culto ¿Qué os parece el remake? Pues a mí no me gustó De la peli Digo Yo no la he visto No quería ir a verla No quieres No quieres Yo empecé a verla Y me quedé dormido Así que nada A mí no me gustó Nada Pero nada Es que este tipo De remake No hace falta Parece que en Hollywood Se han quedado sin ideas Y solo sacan remake Y Tu a que Spiderman Te saca una trilogía Y a los dos o tres años Te sacan otra vez Spiderman Desde el principio No sé Se han quedado sin idea Fijaros que dijeron En Ocean Mira ya que hemos sacado Un juego bueno Vamos a poner el logotipo Ahí abajo De Ocean Que se sepa Que lo hemos hecho nosotros Ahora aquí ya estáis viendo Que sí que hay Efectos de sonido Y musiquita Musiquita típica De Robocop Pero a mí este juego Me resulta muy difícil Ya sabéis que yo Para este tipo de juego Para unos sí Para otros no Pero no sé Para mí también Es difícil Que viene el RP209 El RP209 me ha matado Venga Vamos a Mira Tengo nada más que una vida Tío Cubisant dice Que los remakes Como que no hacen falta ¿No? No, no Bueno Pues voy a echar otra Pero bueno Ya habéis visto Que es durillo La has matado Pero te has matado La vez Sí Tenía que haber ido Más para atrás A ver lo de venir Venga Pues vamos a ver Ahora saldrá otra vez Este señor El Casey Wong Dicen por ahí Bernardo Rodríguez Que Casey Wong En realidad es un locutor real De la telemedicana Que se llama Mario Machado Y que apareció en la peli Tornado 0 Interpretándose a sí mismo Hostia Que guay De lo que se entera De uno aquí Tío Joder Es que cuando viene la moto Es que cuando llegas aquí Tío Los que están en la ventana Cuando te disparan Es muy difícil esquivar eso Venga vamos a coger Las guns Cuidado La franquicia de Robocos Sí que la explotaron bien Sí, sí, sí Y con calidad Bueno la película La segunda parte de la peli A mí tampoco me disgusta No, no, no Está bien Las primeras dos Están bien Pasa como en el videojuego Ya el tercero Ya Yo me acuerdo De haber ido al video club Ya ves Cuando era Este me mata No sé si era serio No sé qué Pero yo Llegaba a ver Robocos 6 Robocos 7 Y el resto que es Esto no En el cine no han salido No sé si eran Series B O sea Quisieron continuar La saga Pero Ya a lo malo A lo malo Porque tantas Partes de la película No sé No Yo alucinaba Cuando había eso Robocos 6 Robocos 7 Creo que en Robocos 1 Que están preguntando ahí No saltaba Donde saltas en el 2 ¿No? Pues Saltan los dos ¿Sí? Pues yo aquí no consigo saltar aún Sí Yo creo que sí que salta Tienes que abrirte abajo Y arriba y salta Vale A ver si puedo salir de aquí Ahora está claro Que la serie Robocos 6 Con una amiga La serie ¿De animación o...? La de película La serie de película Ah, pues no lo sabía ¿Qué pasó ella? Yo sé que Terminator 2 Sí que se hizo Bueno Bueno, pues aquí tenéis Robocop 2 Que también tenía unas imágenes digitalizadas Que eran gloria bendita Este juego es muy bueno Este juego es muy bueno Buenísimo A Fernando le gusta Pero a mí me encanta A mí me gusta más que el 1 Fíjate lo que te digo Sí, a mí también A mí me gusta mucho esto A mí el efecto de sonido Cuando anda el protagonista Es que es increíble Sí Y la imagen es digitalizada Que estamos viendo Entre pantalla y pantalla También Sí Mira tú que para mí El Robocop en Spectrum Era Para mí, ¿eh? Menos duro Menos duro Que en Comodora Amiga Yo en Spectrum No he jugado poco Si quieres tengo Pero no he jugado poco Yo en MSX No tenía original Bueno, decir que estamos jugando Una versión chateada Hasta la ceja, ¿eh? Realmente para que lo veáis Vamos a coger el server Tienes que subir Por la rampa Aunque estés chateado En la rampa es La plataforma esa Ahí lo dejaremos Ahí lo vamos a dejar seguro Porque Pero es lo que dice Carlos Del efecto Cuando anda Cuando saca la pistola De todas maneras Sí, sí De todas maneras A mí lo que me jode aquí De la rampa Son las putas cápsulas Que te caen Cuando menos te lo esperas Y te cambian el mando Te cambian Te hacen de todo ¿Ve? Te hacen de todo Las cápsulas He cogido precisamente Por hablar He cogido la de reverso control Para ser la peor Esa es la peor Esa es la peor Es más que te caes Que más luego Pues esta fase Pero pasando esto Y luego hay unos saltos Complicadillos también En trafases Mira Carlos Pues he logrado pasar La Pero ahora vienen Los que decías tú Lo de las rampas Tío Claro Ahora hay unos saltos Por ahí Luego A coger este señor Y después Los cargaban Pues necesitas salvarlos Para pasarte el juego Si no La fase Pero el juego A mí me gusta más que el uno Tío No sé por qué Fíjate tú Cómo suena Cuando estás en la cinta Transportadora Cómo suena Que chulo Cuando subes Por la rampa Que chulo Se pone mirando a cámara ¿Eh? Ahí Todo chulo el tío Está muy bien Aquí es donde El componente plataformero Queda En evidencia Y cuando te matan Te quitan el casco Ahí De las dos vidas Que tienes Te quitan El personaje sigue Pero te quitan el casco Lo que pasa es Como estamos viendo Una partida chateada Hasta la ceja Por eso lo digo Que no lo vais a ver Mira lo que dice por ahí Julio Cabrera Que en Atari ST Es completamente diferente Pues Habrá que verla Cuando lleguemos A su correspondiente sección En Atari Pues habrá que verla Claro Ay que me caigo de nuevo Otra me caigo Mira mira que chulo Es que se pone Esto es todo guapo Y luego hay una fase De puzzle Entre medias También Pero el sonido De cuando anda ¿Eh? Chum 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 O a ese simbletra Y hay un bazooka Ah otra vez Mi aterna Y abrido por la puerta De la pared No sé si No me empezó a caer Y nada Lo vamos a dejar aquí Para pasar al siguiente No voy a poner el 3 ¿Vale? Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando la hora Y para dejar el listón alto Aunque quedan juegos del 90 Voy a poner un par de ellos más Me va a quedar pendiente Bueno vamos a poner Vamos a poner primero Que también es para mi tela de edificio Vamos a poner primero La versión de los intocables Aunque no la hemos visto Para Spectrum Vamos a verla Porque era del año 89 Vamos a verla para A ver Si la tengo por aquí Para Comodores Amiga No, no la tenía preparada Vale No, no la tenía preparada Bueno pues vamos a ver Como digo Dos recreativas más De este año De este año 89 Y acabaremos el directo aquí Como siempre a medianoche Y digo Que vamos a poner dos Porque seguramente A esos juegos No mancaré tanto Y vamos a poner Dos pelotazos Yo creo que de las dos mejores Junto a Toki Con versiones recreativas Para Comodores Amiga Como son Pang Y Raimon Island Con esos dos juegos Vamos a cerrar el directo de hoy Dos pelotazos de Ocean Para Comodores Amiga Bueno para Comodores Amiga Y si os fijáis La versión de Raimon Island Para todos los ordenadores De 8 y 16 bits Son canela fina Si, si Son todos buenos Vaya juegazos Madre mía Si señor Raimon Island Un disque solo Y Uff Lo que se puede hacer ahí Como Pang Y el Pang Si el Pang Si el Pang Para mi El Pang para mi Es el mejor juego De la historia Del mundo de los 10 Ese juego para ti Es el juego Si el juego Eso si Lo único que no me gusta Son los tiempos de carga Que tiene ¿Cuál? El Pang El Pang Es mi amiga Ay mira Este se me ha Magurueado Tarda mucho en cargar En otra fase A ver Se me ha Grugueado El Pang Es bien Un disquete Si El tengo aquí original Y tiene un disquete Que tiene una versión Inglesa Con la caja de cartón No No es Es caja de cartón Pero de las pequeñitas El Herbe Si Si No se Ah vale Porque la iglesia Vale Dinerillo Vale Esta no Vale Hay caja de cartón Grande No Esta es de las pequeñas Estoy mirando yo Por pillármelo por ahí Pero Menos de 40 No baja Toma Agurue Medication Se me ha Grugueado Hasta ver si es de pack Que tengo Por ahí está preguntando Flunky Si puede Si alguien ha usado Emuladores De Comodora Amiga En 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 Wii No Yo tengo el Emulador de De Amiga Lo utilizo en el Amiga Tengo el La placa Pegasus Que hace ya Unos 10 años O 12 que salió Y tengo el sistema operativo El 4.1 De los 4.1 Y tengo el emulador Para ejecutar los juegos De Amiga 500 y Amiga 1200 O sea Tengo un sistema operativo De Amiga Que emula Amiga Emular la máquina real Dentro de la máquina real Si Lo que pasa es que la placa Como no es real Pues no Porque No es Es PowerPC La placa Y Eso es de migrante Eso Frank Que Zen Madre mía Y luego dicen Que esos son Amiga Me cago en 10 Si si No para que no Pero que emula El propio Amiga Pues claro La placa que tengo yo La de Pegasus Es un Y lleva un G2 No Un G3 G4 Ah G4 O sea Ya es potentillo Si Yo tengo el G4 A un Giga Una pasada Esta placa Tengo el Morphos Y el OS 4 Instalado Bueno El OS 4.1 Al principio Sale un menú Elijo el sistema operativo Que quiero Y Y a jugar Y a hacer Lo que quiera Y tengo el emulador De Amiga Está integrado Es una pasada Porque está integrado Lo carga Nada más arranca el sistema operativo Ya te carga También El emulador Le picas A un ADF Y te carga el juego Directamente Sin tener que cargar El emulador Ya te lo ha cargado Desde el principio Y yo te hago la pregunta ¿Tú disfrutas con eso? Hombre Eh Disfruto más Con el original Vale Ya con eso Ya me has respondido Si, si Pero bueno Pero se juega muy O sea Lo emula muy bien Pero claro Es No sé No sé por qué No sé Cuál es el motivo Pero yo creo que Es muy mejor Que con Windows Bueno Kiko El otro día Ya sé yo Que no te gustó Para nada La versión de Atari ST No Porque están comentando Por ahí Que aquí hay una Diferencia clara Entre cómo van las bolas Cómo bajan las bolas Aquí Y cómo bajaban El otro día en Atari ST ¿No? Sí Aquí las bolas Bajan más suaves Que el Atari Va a Tropicones Aparte Si eligen Más difícil Pues las bolas Van más rápido Sí Bueno Pues aquí me podía pegar Un directo entero Yo a este joven Amiga Me lo he pasado Unas cuantas De veces En Parla Le dimos caña A este Ahí En la retro Eso Te iba a decir Que yo soy de una persona Que está aquí Que casi se pasa El juego entero Sí Falto un poquito Después de mucho tiempo Sin jugar Nos faltó un poquito Sí Pero lo pusimos en Discuta Creo que no era La fácil Yo lo he puesto en normal Sí Pues a lo mejor Fue en la normal También No me acuerdo No creo que Creo que fue en difícil 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 No sé cuántas tiene Si tiene cuatro Pues en la tres No sé En normal No me acuerdo Este juego Lo juego yo En verano Porque Porque Yo Cuando me voy Al pueblo Que tengo allí Un pisito Me llevo La mochila Me cargo Siempre la C32 Para jugar allí Pues allí Todo el mundo En Andalucía Está todo el mundo Durmiendo La tarde No podía No podía En ningún sitio De hecho Las tiendas Abren a partir De las seis De la tarde No de las cinco Pues Últimamente No sale de casa Tiene horario Siesta Directamente Sí, sí Horario siesta Y Me pongo Después de comer Me enchufo La C32 Con Los recuperatorios Estos de Amiga 500 Y ya este El que pongo Siempre Pongo el pan Y me paso Las tardes Jugando No me canso De jugar Este Es que no Este juego No cansa Si te gusta Que va Que va Agüera con la que Agüera se ha acabado El superpunk Me hubiera sido La repa noche Es que ahora Esto jugarlo Ahora Con el My Flash Es sencillamente brutal Otro universo Es muy diferente En un mando De DJ Pad Ah ya estamos Esta es la primera fase Así jodidilla Tenemos que subir arriba Creo que los de arriba Había alguno Que terminaba bajando Si este La música Es sencillamente Alucinante Después Allí Sacaron un juego Se llama Oops Up No se si lo conocéis Si Con la música De snap Si Ese también Está bastante Bien Lo que pasa es que El muñeco Va Se hace que Está empastillado Si Es difícil De manejar Pero Ese tiene Más fases Porque este Me dice que son 50 Y el Oops Up Me dice que eran 100 Muchísimas Más Tiene el Oops Up Muchísimas Más Cuidado Esa parte La he pasado Bien Ah Mierda Ha caído en lo alto Lo que no me deja disparar O Se podría hacer un programa entero del pan Pero en la partida de la Retro Semana tuve media hora de partida, que esta subida al canal. Sí, sí. A Bukake. Yo fíjate, yo este juego lo jugué a la recreativa. Este me gusta también, la PC Engine también me gusta mucho. Después tengo un pequeño lapsus cuando se llega a la parte de la nieve, pero enseguida... ¡Ah! Esa pantalla la odio yo, porque sales disparado por todos lados. Ahí es donde me mataron a mí, el otro día cuando estuvimos de quedado. Llegué a esa pantalla y salió el muñeco echando hostia y me traigo una bola. Este juego cuando voy a casa del Antonio Jurado, cuando voy a casa del Antonio Jurado, dice... Pongo la PC Engine un ratito y dice... ¿Qué juego te pongo? El pan. Super pan. Es el pan. ¿Para qué preguntas? A ver. La verdad es que es un port uno a uno de la máquina recreativa. Son lujazos tener este juego en la mía, tío. Este es de los típicos juegos que ya te ahorraba los cinco duros, eh. Sí. Sí. Por. Dale, me juego yo la recreativa, Sammy. Te has tragado el agua. Sí, pero oye, también hace que no juego quizá un mes. Pues no tanto. Yo hasta agosto me he quedado un poco. No, no, no. No, no. No, no. Mierda. Porras. No estoy tan callado porque es que está la cosa concentrada, ¿eh? Sí, sí. Muy importante que podamos hacer vida de Capcom. Yo ya me sé de dónde sale y todo, bueno. Es un vicio. Sí, bueno, es un mogollón. Está chetado. No, en este no me he chetado, ¿eh? ¿No? Pues que te ponga ocho vidas de golpe. Está normal, ¿eh? No, no, pero yo te digo las vidas. Por las que trae. Joder, pues... Pues sí que trae más vidas porque... Vamos, no recuerdo si la recreativa tenía ocho vidas. La recreativa eran tres. Era antes, ¿no? Era antes, ¿no? A ver. Por eso es que me extraña mucho que tú eras toda esa cantidad de vidas. Y yo botabas muchas. Dicen que me voy a decir por ahí hasta laguna. Jajaja. 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 yo tengo lo tengo original con la versión esta de caja de plastiquito que parece como de cinta que termina con la mía yo lo mismo que lo de la versión de Batman esta que de UCA cajita finita por Antonio Rainbow Island sin comentario uno de los 10 de toda la vida dice Flunky que voy a tener que cambiar el nombre al canal y llamarlo Juan G. Sembicia pues si el nombre ya está bien puesto el nombre ya está bien puesto otra cosa es que lo demuestre pero el nombre ya está puesto pues sin duda un juegazo Raymond Island me encanta muy bueno aunque sea un poco manco pero me encanta y si tienes que coger todos los diamantes de colores en orden eso ya eso es dificilísimo pero sea muy difícil eso es dificilísimo no sé cómo este juego lo tengo yo original en Amiga porque un compañero del instituto que tenía también Amiga 500 los tres o cuatro juegos que tenía originales que estos que te daban con el Amiga 500 los tenía con caja y todo pero cuando se hartaba del juego copiaba un juego encima de ese disquet por ejemplo tenía el Rambo Island y se hartaba y pásame otro y lo grababa encima le dije tío digo toma te doy estos estos disques vírgenes pero tú dame los juegos originales que tengas por ahí y se los cambié me dio los juegos originales con las casas y yo le dije y le dijo los vírgenes sí sí o toma copiate todo lo que quiera eso es un sacrilegio sí sí se puede volver a grabar yo también tengo originales que nos han copiado otras cosas en Gmashing otras cosas no entonces yo tengo el juego original pero con el cargador porque me hice una copia claro del Rambo Island del que tenía yo pirata aventura eh del abuelo cebolleta eh yo cuando me dijo eso digo toma ¿cuántos disques son? cuatro toma cinco se los cambio por los juegos originales se los cambié tengo el Budokan el After the War el Rambo Island todo lo que te venía la del Parne vamos sí el parque que te venía este juego es una delicia madre mía a este tampoco le da yo ahora eh yo soy muy malo pero ya te digo que me encanta el colorido todo o sea es que es impresionante este otro otro juego que es cinco duros ya Never Again te gastaba esto en la recreativa ya te venía a la casa a jugarlo y a vacilar con los amigos porque es que es uno uno total tío sí y el Parasol Startup está muy guapo y el Rotland y el Rotland y el Rotland y el Rotland que hay muchos juegos así bueno pues ya adelanto que visto lo visto pues mañana el lunes comodriano pues haremos Ocean para Commodore 64 ¿de acuerdo? que también va a estar canela fina y fijaros que nos queda para otro programa bueno Spectrum no lo hemos puesto todo y lo hemos quedado en el 87 o sea que segunda parte segunda parte muchas segundas partes que tienen que hacerse en el canal como la de Star Wars la de la aventura retro que hay mucha gente que me ha mandado fotos de sus cosas de sus colecciones todo eso se tiene que hacer pasa que poco a poco si no no doy abasto tío uy mierda he palmao con lo bien que iba jolín claro me pongo a hablar y ya me desconcentro Jorge para cuando hagas una DC32 si la haces así de juegos de 32 pues como tengo la webcam si quieres te enseño lo que tengo yo para que DC32 oh si estaría muy bien eso tío podríamos hacer en dos partes porque tengo como 70 o 80 juegos ostia hola hola tengo caja de cartón y caja normal no está de de plástico y mucho menos no consigo porque la gente macho se le va a la olla con los precios pero la olla hombre mire quien acaba de llegar el amigo David Tromax ya era hora hombre ya era hora a todo esto David como ha quedado el Madrid o saben como ha quedado el Madrid me parece que iba ganando 5-0 ah bueno entonces nada paliza el pobrecito de turner eso han dicho antes por ahí pero vamos yo no me lo creo pues hagasmo el español siempre le pasa lo mismo que el Madrid se caga contra el Barça macho se viene arriba se viene arriba vamos saca la artillería ay mierda pues yo de amiga tengo unos 140 por ahí joder 140 yo porque no te consiglio yo de amiga tendré originales así unos 15 o por ahí 15 o 20 y de amiga CD los tengo casi todos también tendré como 50 por ahí bueno me estoy diciendo peligrosamente así que lo vamos a dejar aquí si os parece bueno pues como digo lo vamos a lo vamos a dejar aquí no sin antes dejar esto puesto aquí a ver si lo puedo cargar en un momento sí vale pues nada Antonio ¿qué te ha parecido esta primera entrega de de juegos un bien de verdad un bien ha estado muy bien lo que pasa es sí sí decime para analizar todo el océano hombre habría falta tres programas de tres horas por lo menos pero bueno así lo mejorcito y eso lo más conocido y lo que queda que todavía queda y me ha llamado mucho la atención que los primeros juegos de Spectrum ha habido ahí silencio de hostia este yo no lo conocía hostia yo este no lo conocía sí que hay muchísimos juegos de hostia fíjate tú Julio Cabral dice qué pena coño me supo a poco joder madre mía pues creo que de los programas más largos que hemos hecho aquí en domingos empezando a las ocho y media así que mañana pues a partir de las nueve y media lunes comodoriano pues haremos especial de haremos un especial de juegos de comodores 64 de opción que seguramente incluso yo creo que dé para dos partes sí porque en comodores 64 también había de opción lo que no está escrito vamos así que bueno chicos nada más si alguno queréis añadir algo antes de marchar equipo por tu parte nada me ha parecido un directo fantástico hemos visto ahí muchísima calidad ya te digo que mis dos compañías favoritas oceani del team 17 y vamos fantástico aunque sí que ha habido algún truñete por ahí pero vamos que que ha estado muy bien me ha gustado muchísimo y nada muchas gracias por haberme invitado nada hombre un placer alguien amiguero como tú que esté por aquí un dominguito tío muchísimas gracias nada don Antonio Jurado ¿te apuntas mañana o qué? sí sí Fernando ¿te apuntas mañana o qué? sí 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 a partir de las nueve y media has dicho sí vale perfecto no sé si estará hasta el final bueno igual pero sí sí y tú lo que pasa que yo de como de 64 poco y tú Carlos te apuntarías también o qué yo me apuntaría también aunque de 64 ya sabes que ando un poco más perdido pero bueno bueno pues ahí estaremos viendo juegas pues nada chicos muchísimas gracias y con vuestro permiso paso a despedirme de la gente del chat que hemos estado mucho una vez más lo cual es de agradecer enormemente y hemos estado bastante tranquilito lo cual es de doblemente de agradecer así que si me olvido de alguien que me disculpe pero va esto todo muy rápido así que muchas gracias Jaime Martínez Fernando Collazo Arnau Tromax Élite Boss Noite Retro Abuelo 8B Diversional el de Band de los Videojuegos Ramón Jiménez Macarra Claudio López Adri Fernan García John Chica Nanshoff el de Band de los Videojuegos Ramón Jiménez Bernando Rodríguez Julio Cabrera es que se me quedo sin voz Nanshoff Flunky el sinvergüenza que me quedo sin voz madre mía El Pirao Simonshov Pablo 23 Adri quien más quien más quien más Claudio López creo que ya lo he dicho Roberto Rereca hasta el principio el amigo Mitrilo también ha estado por ahí un rato el amigo Nanshoff Juan de Julio Cabrera en fin a todos muchísimas muchísimas gracias Pablo haplo Claudio ya no me va más el chas para arriba así que muchísimas muchísimas gracias nos vemos mañana a partir de las 9 y media en el canal con el especial de me quedo sin voz si tengo voz mañana y ahora chicos no colguéis que nos quedamos en llamada de acuerdo ok venga pues muchísimas gracias y ya sabéis lo que os digo siempre pasadlo bien jugad mucho y saludos hasta la próxima hasta luego adiós hasta luego chau 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 chau